Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más, un episodio en el cual yo estaba ya ansioso, ansioso de veras de que por fin llegara porque ahora sí que tú ibas a ser el primer entrevistado, habíamos cuadrado todo, pero tristemente te nos fuiste a los reyes a Guadalajara. Señores, señores, Salvador Cabrera Minuti, alias Midimex, Memes, ¿cómo estás? Muy bien amigo, muchas gracias, ya por fin se nos hizo, ya tenemos un rato, ya tenemos un rato que la habíamos conocido. En algún lugar y así, y bueno, ya por fin. Pero por fin, ahora sí que aprovechar para sacarte más Liga Mayor, LFA y Memes, por supuesto, que mucha gente me ha dicho güey, si lo entrevistas, por favor, pregúntale los memes, así. Asegurado está ahí, sobre todo porque es algo que a la gente le interesa. Pero antes de pasar a todo lo que es Memes, bueno, a mí en lo personal, me gustaría que me contaras cómo fue tu historia, o sea, de chiquito, si alguien te inspiró en el fútbol americano, ¿cómo fue que llegaste hasta el punto donde estás ahorita? Bueno, pues la verdad es que es una historia padre, a lo mejor con este plot twist, porque, bueno, en mi familia siempre me impulsaron desde muy morrito, desde muy chiquito a hacer deporte, o sea, siempre era obligado de que la natación o el fútbol o tenis, mi papá jugaba golf, también juego golf o jugaba, no sé todavía la verdad, pero todo empieza cuando, en la escuela, así iba en la secundaria, tenía que, yo creo que 13 años, y teníamos esos talleres extracurriculares, pero de esos obligados, o sea, de los que no, no quieres tomar, pero tienes que tomar uno. La de huevo. De que había danza, música, creo que fútbol, lo típico de todas las escuelas, yo vengo de Celaya, Guanajuato. Ok. Entonces, igual, la oferta académica, pues no hay mucho, ¿sabes? Hay 3, 4, 5 escuelas, esto acabó. Y bueno, algún día, rando, llega un amigo que viene de la Ciudad de México y nos empieza a enseñar a todos así como a jugar fútbol. Sí, 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 así, en el recuerdo, en lugar de echar las retas de fútbol, de repente trae un balón de americano y nos explica a todos, o sea, bueno, dense, literal. La neta es que, pues, creo yo que no sabía nada de fútbol americano, me atrevo a decirlo, nada, ni siquiera sabía que había equipos en Celaya, para mí el mundo del fútbol americano no existía, ¿no?, a los 13 años. A pesar de que mi papá, según él, dice que le va a los Steelers, pero hasta que empecé a jugar como que lo retomó, ya sabes. Ok, ok, sí, que le agarró el gusto otra vez. Sí, 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 le volvió a agarrar el gusto y, bueno, ahorita les voy a contar, ¿no?, la historia, pero nos enseña a jugar, a salir del destino, llega una persona que se presenta como coach y que nos empieza a enseñar a jugar tochito, como obviamente con permiso de la escuela y todo, ¿no?, lo que era el tochito bandera. Resulta que este jugador había estado en un programa de liga mayor y había terminado, ¿no?, algo como que yo de verdad no tenía la menor idea, pero me había gustado lo que había visto, lo poquito que había jugado, ya sabes que eran nuestras reglas. Parecía más rugby que fútbol americano, la verdad. Pero estaban jugando. Pero era el balón de americano, entonces yo decía, yo quiero jugar fútbol americano, ¿no? Nos empieza a entrenar, nos duró como tres semanas el chiste y nos invita a ser parte del equipo, ¿no? Ok. En su momento el equipo, creo que ya no existe, los Broncos de Celaya, en la Deportiva Norte, preséntense a tal hora, ¿no? Yo llego con mi mamá bien emocionado y le digo, mamá, ¿qué crees? Pues voy a jugar fútbol americano, ya no voy a jugar fútbol, ya no voy a ir a tenis, voy a jugar fútbol americano y además lo primero que se voltea me hace una cara así de, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Ya sabes, me dice, te van a matar, ya te viste. Siempre fui alto, o sea, la mayoría de mi vida fui alto, pero antes era mucho más flaco, ya sabes, o sea, flaquito. Me dice, te van a matar, no sé qué, no, no, no estás loco, yo no te voy a apoyar en eso. Y el contexto, aparte, vivía en un campo, o sea, como en un, como un country club. Ok. Retirado de la ciudad de Celaya, bueno. Tenías que ir. Celaya, ¿no? Sí, sí, sí. Ciudad chiquita. Sí, sí, sí. Pero sí tenías que agarrar un camión, o sea, yo me acuerdo que sí tenías que agarrar un camión que te llevaba de que 30 minutos, ya sabes, 20 minutos a la siguiente parada del camión. O sea, y pasaba por pueblos, por así decirlo, ves que... Pues eran pueblos, justo, eran como un pueblito. O sea, ves que está la ciudad y luego sales, hay un Santa Rosa, San José, Santiago Malbatío, no sé cuánto te voy a decir. Casi, casi, casi. O sea, pasabas todos los pueblitos ahí en el Bajío, súper común, aparte, de que hay pueblitos en todos lados. Entonces, sí eran como 5 kilómetros de carretera y aparte se iba parando de dejar a toda la gente. Los pueblos de las personas que trabajaban en los otros residenciales, 20 minutos eran. Y aparte era caminar otra media hora de mi casa, porque tenías que caminar, porque mi mamá de plano me dijo, yo no te voy a ayudar, ¿sabes? O sea, yo no te voy a llevar porque yo no estoy de acuerdo. Haz lo que quieras, ¿no? Ah, pues voy a hacer lo que quieras. Ok. Y yo creo que es bien padre porque cuando hablo de cómo me independicé personalmente, yo creo que mi primer punto fue ese, ¿ya sabes? Ok. El decir, no te necesito, lo voy a lograr yo solo, ¿ya sabes? Ok, ok, sí, sí, sí. Porque estábamos acostumbrados, bueno, al menos yo siempre estuve acostumbrado a que mi mamá nos llevaba a todos lados, ¿ya sabes? Entonces, dije, ah, he visto camiones, ¿sabes? Sé cómo llegar, ¿no? Sé cómo llegar. Ya agarré literalmente un juego perfecto, mis 20 pesos y me fui a entrenar. Llegué a entrenar, de alguna manera, a tiempo, nuevo para mí todo, ¿ya sabes? Porque aparte, ni siquiera me sabían las rutas de los camiones. Ah, cabrón. Sí, 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 o sea, literalmente me subí y me acuerdo que apliqué la de preguntando si llega a Roma. Oye, ¿para dónde vas? Es que voy para acá. No, aquí agarras esta ruta y esta te va a llevar ahí a donde vas a la Deportiva Norte. No es cierto, la Deportiva Migra Alemán. Ok. Estaba al lado del estadio de El Celaya. Pues ya llegó a entrenar y empecé a jugar. Cuando llega mi papá, ¿no? Le dije, papá, ¿qué crees? Pues vengo a entrenar porque voy a jugar fútbol americano. Y mi papá me dice, ¿tú? Dije, no, 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 no. Así luego, luego, no, no estás loco. ¿No ves cómo terminó tu tío, tu tío Jorge? ¿Cómo llegaba todos los hombros rotos y no sé qué? Y a cada rato se lesionaba. Le dice, no, 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 no estás loco. No, yo tampoco te apoyo. Entonces se volvió un, haz lo que tú quieras, ya sabes, tú me cumples en la escuela, haz lo que tú quieras y a ver, ¿no? Al final, pues como que terminé convenciendo a mi mamá, invité a uno de mis mejores amigos que él ya había jugado antes y nos reencontramos después de varios años. Y entonces empezamos a hacer las típicas rondas con las mamás, ya sabes. Mi mamá creo que nos llevaba y su mamá nos recogía algo así. Entonces ya mi mamá como que le quedaba, dejaba a mi hermana en otro deporte que creo que así en ese entonces. Y empecé a jugar. Hasta mi primer partido jugamos contra el TEC de Monterrey de Irapuato. Ok. Que en ese momento, pues, o sea, de la liga en la que jugaba era el equipo, ¿no? Ahí un jugador, Fernando Mejía, salió de ahí. Fernando Mejía rompió el Bajío. O sea, creo que si no me equivoco se lo llevaron desde preparatoria. ¿Sabes? Desde antes de pasar a la prepa y él ya ni siquiera estaba ahí. Ah, cabrón. Sí, si era, era otro morro, ya sabes. Me acuerdo mucho. Hay una anécdota donde me acuerdo que llega y le pisa el casco a un jugador y lo brinca y todo el equipo, los coaches se quedaron. ¿Qué acaba de hacer ese niño? Ya sabes, nos pararon el partido 36-0. Sí, sí, él solo. Él solito ganó casi casi. Él solito yo creo que había metido los cinco touchdowns, ya sabes. Ah, madre. Sí, sí, sí. Pues el nivel es diferente. O sea, la liga es pequeña, los equipos... Sí, el apoyo también. El apoyo también, la gente somos poquitos. O sea, éramos 18, tal vez mi primera temporada. He jugado temporadas con 12. Ya sabes, es diferente. Dobleteando. Sí, sí, obvio, obvio. Obvio tenías que dobletear. No, y aparte lo curioso es que yo empiezo jugando y empiezo siendo coreback. Ah, cabrón. Sí, yo no sabía que iba a jugar. Yo nada más decía, yo quiero jugar fútbol. América, no. O sea, ni sabía. Quiero jugar. Se ve padre, ya sabes. Aparte, algo que me gustó mucho es que estas tres semanas que fue esta persona, el coach, creo que vimos un día fútbol y todo lo demás fue físico. ¿Sabes? Así de que lagartija, sentadillas y core. Y eso me encantó. Como que eso no lo viví o no lo había vivido yo en el fútbol, en el soccer, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces, me gustó muy bien como la parte del físico. Dije, ah, esto me cansa un montón. Quiero hacer esto, ya sabes. Sin tener, te lo juro, ni la menor idea. Y en un entrenamiento llega el coach, me jala el brazo y me dice, a ver tú, lanza. ¿Sabes lanzar? Y yo, pues, ¿eh? Pues agarras el balón y lo avientas, ¿no? A ver, no, agárralo así. Ok, vas a hacer coreback, te lo juro. Esto es así de, no, mames. Ok, me acuerdo, soy súper ñoño, la realidad es que soy una persona muy ñoña en muchas cosas y entonces yo me acuerdo que llegaba a mi casa, tenía un pizarrón y llegaba y anotaba la jugada que acababa de aprender hoy, ¿no? De que poder derecha, poder izquierda. Sí, este güey va a hacer esto, este güey va a hacer aquello. Te lo juro, o sea, yo dibujaba y decía, ah, la línea, la línea no sabía qué hacía, pero sí el corredor tenía que pasar por acá, hiciera una counter y no sé qué, ya sabes, los colores, los huecos. Me acuerdo que llegaba y anotaba todo mi pizarrón, pues quién sabe, ¿no? Pensando que yo iba a tener tres jugadas, cinco jugadas tal vez. Sí, claro. Pero pues, bueno, equis. Entonces, así empecé, o sea, empecé en Celaya a los 13 años, juego con los Broncos. ¿Cuántos años? Juego con ellos, mi primer año de fútbol americano, creo que 19, empecé en el 2010. Ok. Empecé en el 2010 jugando de coreback, mis primeras dos temporadas fui solamente coreback, ya sabes. Juego con ellos un año, al final como que el programa, o bueno, no, no. Bueno, el club va para abajo. Cada vez se completaban. Cuando yo llegué, ya se había completado una categoría menos. La siguiente temporada se completó una de tres que teníamos. Entonces, se veía difícil, ¿sabes? Y mi categoría no se iba a juntar. Ahí empecé a buscar opciones. Sabía ya en ese momento que había otros dos equipos en Celaya, éramos tres en total. A pesar del pueblito. Sí, había. Había tres equipos. Había tres equipos. Obviamente los tres odiaban, todos con todo. Como decían las fiestas de pueblo. Ándale, ándale, ándale. Sí, no, y aparte es súper chiquito, entonces todo el mundo se conoce. Sí, de por sí, el mundo de fútbol americano. Es chiquito. Es chiquito, imagínate, en el Bajío. Sí, es así, todos se conocen. Todos se conocen. En la Liga eran cinco equipos, seis equipos, cuatro equipos. Llegamos a hacer algo así, estoy seguro. Entonces, pues, a mí todos se odiaban. Y me invitan a otro. Entre que me invitan, me dicen dónde es. Voy a tocar la puerta. Digo, oye, pues, quiero jugar ahora aquí, ¿no? Vengo de los broncos. Dice, ¿de qué juegas? De coreback. Dice, no, aquí ya tenemos coreback. La temporada ya empezó. Puedes firmarte de extemporáneo. Son 200 pesos. Y mi papá me acompañó, ¿no? Mi papá como que siempre me acompañaba a todo esto. Es súper negociante. Entonces, mi papá, sin pensar, le dicen, sí, toma, ¿no? Le da los 200 pesos. Me piden unos papeles para firmarme como extemporáneo. Pero, como antes del partido, vengo enterando que es categoría juvenil. Ah, ok. Es la primer juvenil. Sí, sí, sí. Creo que es juvenila. Es juvenila. Yo soy 96. Yo tenía 14 años cumplidos. Y los morros, creo que 16, empieza la juvenil. Jugaba con 94, 93. Creo que llega a jugar esa juvenil. A la madre. Sí, entonces yo dije, no, va de receptor. Y ponte de receptor. Pero aquí ya tenemos corebag, ¿no? Le decían Pancho. Le decían Pancho, el Pancho. Y no se parece a Pancho, ¿no? No, no, porque le decía Pancho. Creo que le decía Pancho porque le decía Pancho. Poneza Pancho. Sí, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Porque ni se... Ni me acuerdo cómo se llama. Francisco, creo. O sea, nada que ver. Nada que ver. Entonces me ponen de receptor. Sin haber nunca jugado, de repente empiezo a hacer el stop, el slam y cosas así. Empiezo a tirar la bola y empiezo a cachar. O sea, ¿cómo no tengo la menor idea? Te lo juro. O sea, como que ya lo traía. Como que ya sabía cachar el balón. Te lo juro, te lo juro. Y pues en ese entonces los actores que estaban cachaban uno de diez. Y yo cachaba nueve de diez, ya sabes. Entonces, partido número uno, me vuelvo titular. No, mami. Ok. Me meten en la juvenil, voy a ir a Poato y me aviento un juegazo. Ya sabes, o sea, me aventé, creo que anoté dos veces por recepción. Había una jugada, me acuerdo perfecto, se llamaba pitch pase minuti o algo así. Entonces era como una reversa. Pitch pase minuti. Era como una reversa. Yo corría, agarré el balón y el receptor hacía recto, literal. Hacía como que bloqueaba y hacía recto. Yo me plantaba y la ponía porque lanzaba y podía cachar. Entonces, ya ahí sí me quedé un buen rato con los lobos de la Universidad Latina. Hoy día ya tiene un programa en Liga Mayor. Sí, ya están. Sí, sí, sí. El que funde el programa, empecé a jugar con él ahí, ya sabes. Y se volvió una hermandad muy padre. Teníamos un solo coach, el coach Nogués. Ok. Un coach que nos llevaba ofensa, defensa, no era... Hubo especiales. Todo, 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 todo. O sea, una persona... Yo hoy día, ¿no? Ya me tocó ser coach en algún momento. Y de infantiles, ya sabes. Ni siquiera una juvenil. De infantiles me tocó ser coach cuando empecé. Y yo no sé cómo lo hacía él para llevar a 18, 20 jugadores del equipo en su plena adolescencia. ¿Sabes? Y lo hacíamos. Ganábamos nuestros torneos locales. Como que siempre competíamos. Hoy día, pues, afortunadamente el programa... Va creciendo. Va creciendo, la verdad. O sea, es bien padre ver que el programa de donde naciste o de donde empiezas a jugar de una ciudad tan pequeña, pues ya tiene un programa de Liga Mayor y que busca competir en su grupo. Ok. No, es padre. Porque te das cuenta que hay mucho fútbol en el Bajío. Muchísimo. Que sacaba la oportunidad. O sea, que no me hace falta como que le den el foco para que empiecen a salir jugadores. Sí, claro. Y hasta donde tengo entendido, va bien. O sea, ya hay jugadores que han firmado de aquí, de la Ciudad de México. Ok. ¿Sabes? Entonces, pues, puede ser una oportunidad para seguir buscando una beca deportiva. Poder tener un posgrado en una universidad. Es de buen prestigio del Bajío. ¿Sabes? Ok. Sí, sí, sí. Todo lo que suma, pues ahora sí que a la sociedad y a los chavos que están jugando, que están empezando, siempre es bien positivo, siempre suma. Y, pues, qué bueno. Ojalá. Se pueda. Ojalá se pueda, ¿no? Y bueno, pues ya me perdí en que me quede. No, que, que, o sea, que habías llegado, que habías tenido una temporada muy cabrona y que, pues, nos ibas a contar como después de esa parte, ¿qué era lo que seguía? ¿Cómo, cómo llegaste? Ah, ya, ya, ya me acordé. Creo que era algo importantísimo cuando se vuelve el apoyo 100% al fútbol americano. En mi primer partido, mi papá, me cuenta mi mamá, ¿no? Que mi papá va al partido y me ve a mí de coreback y que justo para ganar el partido me toca hacer un engaño, rolo y tiro el pase y ganamos, ¿no? Primer partido de scrimmage, no nos jugábamos absolutamente nada. Mi papá venía manejando desde Guadalajara y se fue hasta Irapuato. Dice que se hizo tiempo récord. Y mi mamá me cuenta que mi papá, pues, se puso a llorar cuando me ve jugando, ya sabes. Y creo que fue el parteaguas de lo que es el antes y el después para mí en el americano. Aunque el antes fue bien cortito, fue como determinación de decir, quiero jugar y lo voy a hacer. Y a partir de ahí ya mi familia se volvió fan. O sea, el apoyo, un número indiscutible hoy día. O sea, hoy, abril 2023 es partido que no fallan, ¿sabes? O sea, están ahí en las buenas, en las malas, en las muy buenas. En las muy buenas, en las muy malas, son muy críticos. O sea, si no doy un buen juego, si dejo de ver algo, si se me suelta un... O sea, fallo un pase, bueno, en ese entonces, ahorita no intercepto, ya sabes. O sea, es, jugaste bien, pero... Te faltó esto. No te vi con energía, pero ¿qué onda aquí? Oye, ¿qué onda el equipo? O sea, son los más metidos, están al pendiente de las redes de las ligas donde estoy jugando. Ya sabes, o sea, se volvió un fan número uno, te lo juro. Si no van, por algún motivo, o sea, yo creo que hoy ya llevo 13 años jugando. Y te puedo contar con menos de 10 juegos a los que no han ido. Ninguno de los dos. ¿Menos de 10 juegos? Menos de 10 juegos. A la madre, güey, es un chingo. Menos de 10 juegos. Así, hoy día te puedo decir 10 juegos a los que no han ido. O sea, me puedo acordar. Yo creo que este es el año, este año, el FA 2023, al que más juegos han faltado. ¿Sabes? Y ha sido por tema de distancias. Y logística. Y logística. O sea, jugar en Tijuana viernes en la noche, pues mis papás trabajan, ya sabes. Domingo 6 de la tarde en Monterrey y ya les trabajan. O sea, cositas así es. Es como esos detalles que dices, ok, es entendible y sobre todo les agradezco y que ya hubieran estado antes, ¿no? No, sí, 100%. Aparte, siempre se disculpan, me hablan antes del juego. O sea, el tema fútbol americano en mi familia se volvió religión. Va mi hermana, con su novio han ido a todos mis juegos, ¿sabes? O sea, el sábado sabemos que tenemos que ir a ver a los Reyes. Ok. ¿Sabes? O sea, es el plan. Vamos el sábado, nos quedamos el domingo sin falta. Jugamos en México, jugamos en Guadalajara. El año pasado a Saltillo, a Monterrey. Obviamente, Querétaro, pues mis papás viven en San Juan del Río. Entonces, ¿sabes? No fallan. Y eso fue el parteaguas, porque entonces ahí fue, ok, algo puedes hacer con el fútbol americano, ¿ya sabes? Ellos mismos fueron los que se empezaron a meter. Mi papá, sobre todo, mira, hay becas deportivas, no sé qué, hay que meterle. Mi mamá con la escuela, así, con la escuela. Y ya se volvió, él no puede faltar entrenar, ¿ya sabes? De decirme, está prohibido y no vas a jugar. Sí, sí, un cambio total, ¿no? Yo no voy a ir a verte a esos juegos, ya sabes, para que te golpeen. No, y ahorita son los más felices, o sea, son los más felices, son los primeros que me preguntan siempre, cuando hablo con ellos en las semanas, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo vas tú? ¿Y qué onda? ¿Cómo vemos? ¿Vamos a ganar o no? Ya sabes. Literal, preguntan eso. Literal, literal. Oye, vi que ya firmaron a tal jugador. Oye, ¿viste que el coach de tal equipo ya salió? Oye, o sea... Insiders. Insiders, te lo juro. ¿Ven los memes también? Sí, claro, claro. Me los mandan. Los... No sé, ahora sí te acabaron, hijo, ¿no? Me dicen. O sea, no, no, aparte son bien cotorros, son bien mona onda. O sea, y pues ha sido muy, o sea, infalible el apoyo, ¿no? Después de pasar un rato en Celaya, pues juego como del 2010 al 2013, me cambio de equipo a los toros de Celaya. Por lo mismo, como que en su momento, los lobos de la Universidad Latina, pues, les están quedando sin gente por un cambio generacional. Te digo, yo he jugado con más grandes, entonces yo cuando yo me vuelvo el adulto, el más grande, pues no el adulto, pero el de la juvenil más grande, pues todos eran dos, tres años mayores, ya habían acabado. Y ya iban a sacar intermedia. Entonces, acabó. Entonces, me invitan a jugar al otro equipo, a los toros de Celaya. Y ahí juego, creo que dos temporadas, dos temporadas con ellos. Y en un partido bien random, donde creo que es el siguiente cambio en mi vida, ya sabes si puedo poner hitos de qué marcó, qué fue cambiando en tu vida, el siguiente es con los toros. Ya sabes, como que cada uno encontré algo que siempre voy a agradecer, además de los coaches. Siempre fui muy querido, creo yo. Siempre traté de ser muy respetuoso con los coaches. Y aprendí un montón, o sea, de alguna u otra manera aprendí un montón y siempre me impulsaron y motivaron a decir como que me decían, vete a la universidad, no te vayas en la prepa, échale ganas en la escuela, ya sabes. Entonces, porque repito, siempre fui ñoño, o sea, siempre tuve que ir bien en la escuela por exigencia de mis papás, porque ya entonces ahora se volvió el fallas en la escuela. No hay americano, no hay americano, ya sabes. De ti depende, no te voy a poner nada, va a depender de ti. Entonces, y con el tema de la universidad, yo en ese momento, pues también adolescente rebelde, me urgía ya salirme de mi casa. O sea, yo tenía que encontrar la manera de irme de mi casa, ya sabes. Ok, sí, 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 de adolescente. Sí, sí, ya quieres salirme de mi casa. Es un problemático que dices, no, no, yo, los papás, o sea, era, por eso era como dos, podía tener problemas con mis papás, pero el día de juego, iban, comíamos, cenábamos increíbles, ya el día siguiente era otra cosa, ¿no? Pero volvíamos a pelear como, pues como toda familia. Sí. Y entonces, un día random, un día no voy a entrenar un martes, me marca un jugador y me dice, Minuti, este, junta a todos, tenemos que juntarnos para ya entrenar esta semana, porque me acaba de hablar el coche y conseguimos un skirmish contra el VM Querétaro, ¿no? Oh, ok. Obviamente, pues a paréntesis, vienes jugando al pueblo, jugamos contra puro equipo, pues de provincia, ya sabes, que nada que ver de pueblo. Y de repente dicen, VM Querétaro, ¿no? Y en ese entonces, VM competía, creo que grupo 2 de Onefa. Ah, ok. En juvenil. Ah, no, vamos a jugar, son juegos que queremos, no sé. Están cabrones, sí, 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 con ganas de ganarles. Son güeyes buenos, está cabrón el tiro, ah, vamos a darles, sí. Pues nos juntamos, entrenamos miércoles, jueves y viernes, y nos presentamos el sábado. Nos pusieron una rastriza. Nos pusieron una rastriza 40 y tanto cero. A la madre. No, y en el campo, peor, o sea, 3 días entrenando, porque la temporada empezaba hasta dentro de un mes. Y ahí nos juntábamos de que dos semanas antes. Cámara, ya estamos, órale. Ya sabes. Vénganse. Vénganse, o sea, déjense venir a decir. Y entonces aquí entrenamos 3 días, tenemos el juego, conseguimos campo de churro, hasta eso. Y acabando el partido, digo, apaleados, ya sabes. Neta, no hicimos nada. O sea, para mí fue un partido horrible porque. No hiciste nada, o sea. No hice nada, no connotamos, nos blanquearon horrible y nosotros muy bien motivados, ¿no? Y terminaron así, ¿no? Sí, vamos a ver qué nivel traemos. Mocos, es mi realidad, ¿no? Casi, casi. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y acaba el partido y llega el coach, ¿no? El típico del saludo que va así mano a mano. Sí, 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 las dos líneas. Sí, ya está todo aguitado, está todo bien chato. Y acabando, al final está el coach, saca y me da su tarjeta y me dice, oye, la neta es que quiero que juegues con nosotros lo antes posible. Llámame. Cuando me la da, pues yo me le quedo viendo, dije, ¿qué acaba de pasar? Ya sabes. Todos mis compañeros viéndome, o sea, todos estaban como rodeados y todo. ¿Fuiste el único? Sí, sí, sí. O sea, porque me lo dio al final, o sea, el medio dio y todos así. Y todos se me quedan viendo así como de, ¿qué? O sea, ¿por? Y yo por dentro, ¿qué? ¿Por? Ya sabes. Digo, ¿qué está pasando, güey? Te lo juro, te lo juro. O sea, de verdad, me acuerdo que me quedé como en shock y ya voy caminando con mi papá y le digo, pa, me acabo de hablar. Vamos y no sé qué, ¿no? Y bueno, va, no es el cuento más largo. Al final me dice que hay una oportunidad de que me puedan revalidar toda la escuela. Yo ya iba en cuarto semestre, o sea, estaba cursando el cuarto semestre de prepa para irme a estudiar el último año y me lo vendió como, usanos como el trampolín para lo que tú quieres de liga mayor. ¿Cómo vas en la escuela? No, voy muy bien, traigo como nueve de promedio, algo así. Usanos como trampolín. Ahora, no hay nada más duda. Digo, para aclarar a la gente, ¿no? ¿Tú recomendarías que siempre tuvieran un muy buen promedio para buscar un buen programa de liga mayor? No. ¿Cuál sería tu recomendación? No, es que, o sea, creo que es muy claro. O sea, no hay, si buscas trascender o realmente aprovechar el fútbol americano aquí en México para lo que es, hay que darle la escuela, ¿sabes? Desde la prepa si quieras. Pero, pues, todo se construye mucho antes. O sea, si no tienes la cultura de ser una persona estudiosa o hay gente muy talentosa. ¿Cuántos casos vamos? O no sé si tú, pero siempre estuvimos rodeados de casos con gente con mucho talento, ¿no? No nada más deportivo en general. Sí, en general. Sí, 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 sí. Y que lo desperdician por no poder obtener a lo mejor algún título, ¿ya sabes? Nada te garantiza que te vas a dedicar a eso. Sí, a eso, sí. A eso. Sí, voy a confirmarlo. ¿No? Sí. Lo confirmamos, ¿no? O sea, yo medio ejerzo algo de lo que estudié, pero siempre es importante tener, o sea, un respaldo de que tuviste. ¿Quieres una oportunidad? ¿Quieres jugar al mejor nivel de México? Estudia. Punto, ¿no? Y creo que hoy día en la misma Liga Estudiantil, pues ya medio está forzando al avance académico, ¿no? Ya en algún momento, no nada más las escuelas privadas te van a exigir algún promedio. También otros niveles que de escuelas públicas. Sí, claro, ¿no? Necesitamos esto para mínimo que estés practicando, viendo una posibilidad. Claro, claro, o sea, al menos ya ahorita es, ok, necesito avance académico. Ok, ya no nada más idioma, ¿sabes? Que también es importante eso, es no perder el foco. Depende, obviamente, qué estás buscando tú como jugador. Ok. Ahorita creo que hoy día, 2023, se están viendo varias posibilidades, lo hemos visto con el tema del combine, que el año pasado tuve la oportunidad de ser invitado, ¿no? Pero también, pues bien importante el, ok, y después del fútbol, ¿qué sigue? Ya sabes, ¿cuántas oportunidades tienes en el fútbol? También es una realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es más bien preguntarte qué buscas. ¿Quieres jugar al mejor nivel en una universidad top del país, estudiar una carrera y ser un profesionista? Entonces, la escuela es importantísima, no puedes dejarlo. Y creo que como jugador de fútbol americano siempre te lo dicen, hay que buscar siempre ser integrales, hay que ser una persona integral, ser un buen hijo, buen estudiante, buen deportista, ¿no? Buen amigo. Entonces, creo que al final, y el valor que transmite el fútbol americano desde, o lo formativo que se vuelve desde infantiles, no se pierde eso, ¿sabes? Entonces, no es perder el foco de eso. Sí. No estoy diciendo que, pues, seas un niño de dieces, ¿no? Porque tienes otras prioridades. Entonces, cumple con lo que te piden y date en el americano, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, creo que es un balance, ¿no? Y es cansado, sí, sí, es cansado, pero... Sí, pero es la neta. Pero se acaba. O sea, se acaba. El fútbol se acaba, lo que vives en el barrio se acaba. Entonces, creo que siempre es padre recordar lo mejor, el típico que estoy sufriendo por cuidar la beca y por dar un buen promedio, a, bueno, troné y me regreso a mi casa, ¿no? Como muchos foranos sucede. Entonces, ¿qué buscas en la vida? Siempre... Y creo que ahora que me... No sé, los novatos que conocí en el último año es... ¿Qué estás buscando? O sea, ¿a qué viniste aquí a la universidad? Vienes a jugar fútbol americano, no es aquí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vas a durar un año, vas a perder la beca, entonces te vas a tener que ir a otro equipo. ¿Me explico? Entonces, es como... Si ponen en balanza, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Literalmente. Y creo que hoy día, hoy día, si tú dices, ¿sabes qué? Quiero tener la oportunidad de buscar, no sé, irme a Canadá a jugar a la CFL. Entonces, desde secundaria... Debe estar en chinga. Debe ya atraerlo en mente, ¿sabes? Porque si no, no lo vas a hacer. Y creo que mucho por ahí se platica mucho en redes sociales, con muchos expertos o analistas que están... Que están viendo muchos ahorita, sobre todo en Twitter, de la preparación de atletas, la calidad de atletas. Aquí empezamos el gimnasio preparatoria, universidad, algunos, ya sabes, primera línea de liga mayor. Sí, es como empiezan, ¡ay, qué es eso! ¡Ah, es una barra! ¡Ah! ¡Ay, cómo se usa! Ya sabes, ¿qué le pongo? Todo se haciéndole así, ¿no? Y que también, otro paréntesis importante, la preparación que llevan los atletas, ¿sabes? Ok. Hoy juegas a Americano y dices, tengo que ir al gym y te ponen a hacer bíster y te ponen a hacer hombro. No es eso, o sea, no es ponerte grande, musculoso, ¿sabes? Es prepararte como un atleta. Y para una posición específica. Y para una posición, lo acabas de decir, o sea, el línea no va a entrenar que un DB y que un linebacker y que un D-line, ya sabes, o sea, o sea, es un pateador, es un pateador. Justo, justo, ¿no? Entonces, ese es el cambio de chip, de mentalidad, de entender qué buscas, qué tengo que hacer y cómo debo prepararme para lograrlo. Pero, regresando al punto inicial, la escuela es importantísima. Yo creo que si buscas trascender y tener, y que sea formativo y sobre todo durar en el fútbol americano, necesitas estudiar, punto. No hay de otra. Y tampoco es de 10, 8, 8 o 5, ¿ya sabes? Es como, pregúntale al coach, ¿cuánto es lo mínimo que necesito? Ah, 8 o 6, un puntito más, ándale. Sí, 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 si quieres jugarle al borde de la regla es cuánto necesito, con cuánto paso, ¿sabes? Y que también, lo mismo, cuando te piden que vayas al fútbol americano o que te vayas a tu práctica o que estás entrenando, pues que te dediques a eso. Lo mismo en la escuela, si estás en la escuela, pues dedícate a la escuela. No quieres hacer nada extracurricular, pues hazlo en la escuela, apúrate en la escuela, ya sabes. O sea, no hay una fórmula mágica, la neta. O sea, esto es como dicen, ¿no? O sea, ahí están las reglas, o sea, síguelas, güey. O sea, ahí está el caminito, síguelas y vas a llegar a donde, en teoría, esto te dice que vas a llegar. Claro, nada te garantiza, pero al menos sí te puede acercar el seguir las reglas, acercarte a lo que estás buscando, ya sabes, o competir o buscar un lugar. Sí, pagar el precio, como dirían por ahí, ¿no? Pagar el precio. Tal cual es pagar el precio. Es que eso sí es lo que he visto, mucha gente me pregunta, es que qué es lo que tengo que hacer, cómo es la manera más fácil de llegar a la NFL, que mucha gente dice, es que cómo se llega a la NFL. No dudo que se pueda, pero pues es un camino que no sé si estás dispuesto a. Sí, claro. No, sí, inclusive los mismos jugadores, o sea, por ahí siempre circula, ahora que viene próximo el draft, por ahí siempre circula la imagen de cuántos jugadores y qué probabilidad tienes de ser parte de la liga, ¿no? Sí, sí, sí. De la NFL, o sea, si para un jugador americano es complicado. Imagínate. Imagínate para un jugador extranjero, no lo voy a hablar nacional de México, extranjero, ¿sabes? Ahorita ya hay caminos, antes estaba la NFL Europa, ahora está el programa del IPP, entonces hay caminos, pero estás dispuesto y es algo formativo desde niño, ¿no? Sí, como tú bien dices, desde chiquito tienes que tener como esa llama entendida, o sea, y no chiquito desde niño, o sea, desde, me refiero, dos o cuatro años, ¿no? Que hay muchos que empiezan por ahí, es a lo mejor de esos diez, doce, catorce, quince años, dieciséis, que todavía se puede y puedes agarrarlo rápido y crecer. Claro, claro, ¿no? Y que, pues bueno, la plena pubertad, ¿no? Sí, muchas ganas de querer hacer algo. De querer hacer algo o que, o más aún si tus papás buscan ese sueño para ti porque te ven con facultades y el puberto típico de llevar la contraria, ¿sabes? Sí, sí fuiste. Sí, claro que fui y me quedé en mi casa. Y yo creo que eso también, o sea, puede sonar un poco triste tal vez, pero creo que eso también me motivó y me mantuvo siempre en el focus de decir, ok, ¿qué tanto deseas ser independiente, no? ¿Cuál es la manera? Si te quedas aquí todavía tienes que estudiar, tienes que trabajar para ser profesionista y entonces mantenerte, ¿sabes? Entonces, lo veía así, lejísimos y dije, ¿cuál es la manera? Ok, conseguí una beca y para conseguir una beca tengo que tener buen promedio y tengo que ser buen jugador, ¿sabes? Entonces, aprendí fútbol o estudiaba el fútbol que a mí me enseñaban, eso es bien importante, nunca busqué de más, eso sí, nunca fui así como de buscar más porque me enseñaban fútbol, lo veía y lo que veía medio lo aplicaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. En la escuela, sabía que no podía dejar la escuela, ya no era por la presión de mi mamá o de la presión de mi papá, era, si yo no voy bien en la escuela, significa que no me voy a dar una beca y si no me dan la beca... No voy a poder jugar, ¿no? Jugar o independizar, me te digo que en ese momento la verdad era, me quiero independizar y creo que el fútbol americano me agarró de la manita y me dijo, es por aquí hijo, ¿ya sabes? Acompáñame. Acompáñame, literal. Entonces, pues bueno, creo que nos olvidamos un poco, pero... Sí, pero darte, darte. Pero justo eso me volvió una persona súper focus, ¿sabes? Iba a la escuela, iba a entrenar, cuando salía, mis papás así, una de la mañana me marcaban, ¿dónde estás? Y ven acá, ¿no? O sea, eran muy estrictos en muchas cosas, sí, sí, sí. Y no era por eso, realmente por lo que decía, quiero independizarme, pero siempre fueron muy a las reglas, las reglas estas, cúmplela, ¿no? Y a eso me apegué, yo creo que hasta ese momento, justo cuando me llega la oportunidad que me da el coach, por fortuna tengo el promedio para poder ser acreedor a la equivalencia, me dan una beca y mi papá me dijo, pues no, ahorita las cosas en casa están complicadas, si te quieres ir, tú te vas a tener que mantener, ¿no? Entonces acabo mi último, o sea, mi último semestre en Celaya y trabajé como tres meses, tres meses y medio de mesero, en un lugar de Alitas, donde se vendía alcohol, yo con, yo con 16 años, ¿sabes? Entonces claramente no podía trabajar ahí, bueno, pues mi papá me ayudó, fuimos a negociar, mira, da mi chance, se ve más grande, no sé qué, y me aferré, la gente es que me aferré más ching esos tres meses, de que a veces turnos doble, propinas, y todo lo que junté, lo usé como mi banco de ahorro para, me pague mi renta en Querétaro, y sobrevivir, o sea, literalmente. Digamos que tu época de estudiambre llegó un poquito antes, ¿no? Sí, pues llegó, yo tenía, antes de irme me acuerdo que cumplí los 17 años, todavía no creo que lo celebré en donde estaba trabajando en el restaurante, y a la semana me fui, ya sabes, o sea, tenía 17 años y me tocó salir de mi casa, mis papás me dijeron, es lo que quieres, yo te voy a ayudar con la escuela, lo que falta de la escuela, pero no puedo ayudarte con más, las cosas estaban complicadas, entonces yo les dije, o sea, no hay pedo, yo me rifo, ya sabes, el que lo quiere soy yo, no ustedes, entonces, pues nada, me voy a la, me voy a la UBM, Querétaro, bueno, entonces, me voy a la UBM, estando allá, creo que preparamos, llegué a entrenar un poquito desde antes, de escuela empecé, ya sabes, pues vida nueva, literal, la verdad es que, pues soy bastante sociable, entonces no es como el pánico escénico de que, ah, voy llegando y, más bien luego, luego como que me identifiqué, ya sabes, de que ves a alguien que igual he perdido que tú. ¿Cómo te llamas? Sí, lo agarras y dices, de aquí me agarro, ya sabes, las cosas fueron muy cool, jugamos dos partidos de primera temporada, uno nos va muy bien, el otro lo perdemos, y estábamos a una semana, me acuerdo perfecto, una semana de empezar la temporada, una semana, una semana, y llega el coach y nos dice, bueno, ¿qué creen, chavos? El programa se acaba de cerrar. No, mamá, yo creí que te iban a cortar, güey, pero se acabó el programa. No sé qué hubiera sido peor, ¿eh? Sí, me quedé como de chico, qué pedo. Ah, y contexto, obviamente, me fui de coreback, ya sabes, me drafteando coreback, o sea, yo era coreback. Tú eres coreback. Yo era coreback, sí, yo era coreback. Y, pues bueno, llega el coche y nos dice, se cierra el programa. Yo me acuerdo que ese día se me quebró el corazón, ya sabes, te lo juro, o sea, porque yo no venía trabajando tres semanas para la temporada, yo venía trabajando desde marzo, si quieres, ya sabes, que ya eran en ese momento seis meses, quizá porque era como septiembre, para estar en Querétaro, para mi oportunidad, para brincar e irme, ya sabes. Sí, sí, sí. Lo primero que me preocupó fue, ya me acabo de cambiar de escuela, o sea, qué pedo. ¿Qué voy a hacer yo acá? Vengo a jugar fútbol americano, ya sabes. Sí. La escuela me iba a ayudar, y yo era bueno para la escuela, entonces no me preocupaba, pero yo vengo aquí a jugar fútbol americano porque necesito que alguien me vea. O sea, ¿quién va a voltear a ver Celaya? ¿Sabes? Querétaro, bueno, ya es una ciudad, ya compite en la liga grande, en una liga más grande, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sabes, me acuerdo que salgo de la práctica. Lo primero que nos dicen es que las becas, todo cool, o sea, que no la vamos a perder porque era decisión, siempre y cuando nos peleamos el promedio. Sí. Entonces, por eso, con mayor razón, se volvió como, pues bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo juego? Necesito que me vean. Aparte, el VMI en Querétaro está bien lejos, ya sabes, está en Juriquilla. Ah, sí. Los otros programas estaban hasta Querétaro. Era agarrar otra vez un camión de 40 minutos, o sea, en cinco minutos se me ocurrió todo y dije, o sea, en algo que le marqué a mi papá llorando y le dije, papá, pues, ¿qué crees? Acá de pasar esto, ¿sabes? Y, pues, a veces los papás, ya ves, te lo dije, ¿para qué te vas? Sí, como, ya después de, o sea, estar los más fríos, como que dijimos, pues bueno, vamos a ver qué hacemos. O sea, literal, tienes que jugar, ¿sabes? Tienes que jugar, tienes que jugar y tienes que jugar y yo tengo que jugar. De alguna u otra manera, unos coaches, la verdad es que en ese momento se rifaron, nos como que nos invitaron a todos, consiguieron un apoyo en la Universidad Anáhuac, consiguieron el transporte, consiguieron el transporte para que nos llevaran, porque la Anáhuac, no sé si la conoces, la Querétaro. Sí, o sea, sí he visto, he pasado por ahí, pero no tan... No, está lejísimo, o sea, tienes que agarrar y subir, no hay manera de llegar, no hay transporte público y no hay manera de llegar caminando, o sea... Es carro o algún... Y súmale yo, además, súper foráneo, súper foráneo, ¿ya sabes? O sea... Es como de llegar a una ciudad, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? No tengo varo, estoy solo, soy menor de edad, ni siquiera... Soy menor de edad, güey, sí es cierto. O sea, ni siquiera puedo ir al banco a hacer un trámite, ¿ya sabes? Cositas así, ¿ya sabes? O sea, yo creo que fueron pruebas, así yo creo que la vida me dijo, ¿qué tanto lo quieres? Sí, sí, sí. Ah, ¿no? Órale, te quito el programa. Ah, ¿no? Te pongo el programa que me vas a jugar bien lejos. O sea, sí, así como de... Órale, haz tu cheque. Sí, sí, es como... Ah, va, va. Bueno, al final, de alguna u otra manera jugamos. Yo creo que esta temporada en general no aportó nada, ¿ya sabes? Empiezo el siguiente año, ya era 2013, y pues medio agüitado, a la neta, porque dije... O sea, regresé a jugar a una liga donde venía jugando, pero ahora vivo en Querétaro. O sea, ¿qué crecí o qué avancé? Nada. Estás donde empezaste, ¿ya sabes? Y te queda un semestre en la universidad, ¿qué vas a hacer? A la madre, ok. ¿Sabes? Entonces, o sea, nadie te topa. ¿Cómo vas a buscar tus videos? O sea... Mil cosas. Mil cosas, ¿no? Para ese entonces preparo, ya empecé a preparar en esas vacaciones de diciembre, me regreso a trabajar, obviamente, ¿sabes? Porque tenía que sobrevivir ahora el siguiente semestre. Sí, claro. Me regreso a trabajar, empiezo a crear... Todo esto se me mete a la cabeza. En ese entonces compraba todos mis juegos de que en CD. Ok. Entonces fui con el camarita, que nos grababa ya todo en Celaya, y le dije que me hiciera mi tape. O sea, que me dije, ayúdame a hacer un tape. Yo te voy a decir qué jugada. Si me acuerdo que nos sentábamos. Y le decía, esta jugada, y esta jugada, y esta jugada, y esta jugada, y esta jugada. Y era todo el video completo. Entonces el camarita tenía que meterse, cortar la jugada, meterla. No. Es su magia. Sí, magia, te lo juro. Yo creo que nos tardamos como un mes en hacerlo. A la madre. Te lo juro, sin exagerar. Es un chingo. Sin exagerar, porque yo le dije, están todos estos juegos. ¿Sabes? Bueno, y un mes, o sea, fue un chingo, pero pudo ser más, ¿no? Yo quiero pensar. Pues no sé si puedo haber sido más. Yo sé que si tardó un buen. Yo ya lo quería. Yo ya quería verlo. Entre que mi emoción tenía todos mis juegos. Y ya ahí le pusimos música, nos fuimos a YouTube, ¿no? Empieza el siguiente año, y mi papá como que me ayuda un poco, y se empieza a meter así de... Me acuerdo que en esa época vimos algún juego, creo que de la UDLAP contra Tectoluca en ESPN. Ok. Y ahí me acuerdo que le dije a mi papá, le dije, papá, no manches, yo quiero algún día estar así, ya sabes, jugando ahí en uno de los programas. Mi sueño en ese momento era jugar en la UDLAP. Entonces dije, yo quiero jugar ahí. Y imagínate, papá, ¿no? Velos, ¿no? Todos así bien fuertes y se movían bien rápido. Y qué padre, no sé qué, ¿no? En ese mismo semestre me toca, creo que voy a ver a jugar a la UDLAP contra los Pumas. Y también un ambientazo padrísimo, ¿no? Y solo que fuimos, ni siquiera fui al Olímpico, ¿sabes? Fue el ambiente de liga mayor, en el home. Sí, en el home. Como jugaron en el home. Y mi papá y yo, y mi papá, ahí te quiero ver algún día, ¿no? Entonces, pues como que te digo, todo se transformó, todo el apoyo era, hazlo, lo quieres, hazlo y tienes chances. Y si puedes, dale. Tienes chance. Mi papá me ayuda y me mete un registro sin avisarme para el tryout de la UDLAP. El tryout de la UDLAP es bajo invitación. Mete los papeles, te piden varias cosas, tu highlight, tus calificaciones, tus medidas, cosas así, ¿no? Como que es suficiente mi tape y me invitan al tryout. Ya sabes, éramos como 40 invitados. Entonces, pues ahora todo se presentó, ah, lo voy a lograr, ya sabes, me voy a quedar. Sí, sí, sí. Un día random como, ¿qué te gusta? Tres semanas antes del tryout de la UDLAP, en plena temporada, me marca mi papá y me dice, mándame tu video ya, ¿dónde lo tienes? Y le digo, pa, pues en internet ahorita te lo mando. Dice, no, ¿sabes qué? Mándselo directo al coach. Y me manda el correo electrónico del coach y veo que es de la Nahuac. Y me dice, no, de la Nahuac, que un amigo te fue a ver y no sé qué, y te recomiendo y que le mandes todo. Y yo, ok, ¿no? En esa temporada. O sea, no seas tan convencido. No, creo que ni siquiera conocí a la Nahuac, o sea, conocí a la de Querétaro, no sé la que había en México. Estaba bien perdido, o sea, no sé cómo pensaba yo irme a algún programa, ya sabes, si no conocía realmente. O sea, como que se metió la idea, yo me voy a ir a la UDLAP, me voy a quedar en la UDLAP, ya sabes. No voy a hacer otra cosa. No voy a quedar en la UDLAP, ajá. Y mi papá, inténtalo, y chécalo, y no sé qué. Y le digo, bueno, órale, va. Le mando el video, en ese mismo interno me empiezo a meter, ya sabes, a redes, a buscarlo, a Conaday. Y dije, ah, pues acaban de perder en semifinales, habían tenido un novato del año, defensivo, ofensivo. Y dije, ah, pues ok, no es mala idea. Y revisé la oferta académica, la vi rankeada entre las top y la universidad. Y dije, ah, ok, ok, ya sabes. Pues eso avanzó muy rápido. Al día me dice, ¿cuándo puedes venir? Puedes venir, eso fue un martes, miércoles. Puedes venir el sábado a hacer unas pruebas aquí al campo. Yo el sábado jugaba en Querétaro. Y en ese entonces, en ese entonces, esa temporada, el coach de ese equipo me dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a ser coreback porque tú ya te me vas a ir. Y necesito preparar el siguiente. Y yo, coach, pero necesito mi tape, ya sabes, necesito videos para... Me dice, te van a agarrar de todas maneras. Me acuerdo que me decía. Y yo, no, o sea, yo necesito seguir jugando, ya sabes. Me dice, bueno, pues juega de corredor. Y yo dije, bueno, era un coreback. Siempre fue un coreback, ya sabes. Correback. Lanzaba, pero corría muchísimo mejor de lo que lanzaba. Me pone en corredor, primer partido titular. Y ese partido al que me va a ver, estaba amigo de mi papá, que me recomienda. ¿Sabes si me recomienda como coreback? O sea, empecé, jugaba tres cuartos de corredor y el último cuarto lo cerraba de coreback. Ok. Raro. Sí, 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 pero... Funcionaba, ¿no? Yo no me salía del campo. Sí, tú estás bien. Yo con eso estaba rayado. O sea, yo mientras no me salía del campo... Estabas bien. Estaba bien. Yo quería jugar, ¿no? Ok. Y pues bueno, ya me invitan. Mi papá, en ese entonces digo, no teníamos auto. Renté un coche. Pasa por mí a Querétaro saliendo de la práctica. Nos vamos a México. Llegamos aquí a México. Nos quedamos en casa de mi abuelita. Y al día siguiente me llevó a entrenar a las seis de la mañana. Y más que un tryout, la verdad es que me invitaron a entrenar. O sea, fui a entrenar con el equipo de mayor. De la Nahuac. Y acabando me pusieron un tipo de scale a lanzar la bola. ¿Ya sabes? Acaba y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar tanto de beca. Quédate. Te queremos. Vas a ser el coreback del equipo. Así. Y yo. Mi papá también así. ¿Qué? ¿Ya sabes? De un día para otro, ¿no? Después de venir... O sea, sí motivado, pero sin muchas oportunidades en general. Sí, sí, sí. Sin saber cómo buscar, sin saber qué hacer. O sea, todo es de mi ignorancia y la de mis papás. O sea, la de mi papá que ahí estuvo ayudándome y buscando, ¿no? Y le dije, la verdad es que tengo el tryout, ya sabes, de la UDLAP. Quiero ir, da mi chance. Se queda de la espina, pero esta oferta va a estar hasta tal fecha, algo así me dijeron. Y pues la verdad es que, imagínate, hubiera sido una tontería no haber aprovechado la oportunidad. Voy al tryout y en el tryout me pruebo de... Me probé de receptor y de DB. Ok. Creo que lo supe días antes, que me iba a probar esos dos. Mis highlights de donde había jugado era principalmente de receptor, de defensivo, kind of, y de coreback, ya sabes. Entonces tenía tape de los tres. Y nada más fui de esas dos cosas. Me dije, vas a pasar de receptor y de DB. Pasé la mayor parte del tiempo de receptor, pero... Desde que llegué vi que era otra cosa, ya sabes. O sea, me pusieron a hacer drills que en mi vida había hecho. El coach, me acuerdo que nos tiraron bien fuerte. Me acuerdo perfecto. Jamás, son de esos días que no se te olvidan. Entrené bien, ya sabes. Pero hubo chavos que entrenaron muy bien. Ok. ¿Sabes? Muy bien. O sea, yo dropeé dos en todo el entrenamiento. Entre el scale, entre los drills, dos. Estos cuates no tiraron ni una. Ya sabes. Entonces yo dije, yo soy bueno, pero estos güeyes son muy buenos. Vamos, pasé de DB. Me dice, no, es que no abrases cuando hagas pack pedal. No, es que no hagas esto, no hagas el otro. Y yo... Es que a mí me metían. O sea, yo me acuerdo que a mí me metían. Y se cubra él. Persíguelo. Lo persigue. No lo persigue. O ponte de free safety. Jugamos, cover uno. Entonces nada más tenía que voltear a ver a dónde lanzaba el core de back. Y llegaba antes y me la llevaba, ¿sabes? No sabía fútbol. La realidad es que... Te fuiste formando ya hasta que llegaste. Me fui formando hasta mi primer mayor, ya sabes. O sea, no sabía fútbol. Al final no me seleccionan a mí como uno de los de la beca. Pero me dicen, oye, traes mucho potencial y traes muy buen promedio. En ese entonces cerré la prepa con 9.5, 9.6 de promedio. A la madre, güey. Porque entonces venía medio deprimido, ya sabes, de que no tengo oportunidades. ¿Cómo le voy a hacer para seguir fuera de mi casa y seguir buscando una universidad de primer nivel? Bueno, la escuela. Pues metí a la escuela. Cualquier cosa. Plan B, ¿no? Sí, 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 sí. Y soy mucho de... Siempre pienso el peor escenario posible y el mejor escenario posible. Ok. Entonces el peor escenario era no conseguir nada. ¿Cómo resuelvo eso? Con la escuela. Con la escuela. Sí, sí. Claro. ¿Sabes? Sí, 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 claro. Por eso, digo, siempre fui como así, bien focos. Entonces traen 9.6 y me dijeron, por el primero que traes, te podemos dar... Creo que me ofrecían como el 90 de beca. ¿Sabes? Porque es de beca de excelencia, algo así. Eh, busca tu lugar en el equipo y el próximo año lo checamos, o sea, el próximo año vemos. Le dije, va. No, obviamente salí medio triste. Eh, ahí saliendo también al mismo traeo te invitan a varios programas de los techs. Bueno, en ese entonces, no te estoy hablando de 2014, ya tiene... Sí, sí, sí. ...bastantito. Y, pues, salí así, algunos coches te pedían tus datos, ¿no? Te ofrecían algo, eh, me ofrecieron de un par de universidades, pero pues yo dije, no, o sea, veamos qué va a pasar, ¿no? Eh, me senté, regreso a casa, me siento con mis papás y les dije, me voy a ir a la Nahuac, ¿no? Me voy a ir donde me están deseando, donde buscan y voy a buscar ser un líder en la Nahuac. Entonces, eh... ¿La Nahuac era de Corevac? La Nahuac era de Corevac. Acá era, no sé qué voy a jugar, eh, no sé si voy a tener mi beca. Que, digo, uno nunca sabe, ¿no? Qué tal sí, o qué hubiera pasado, sí. Pero, a lo mejor por lo focus que era, quizá voy a encontrar algún lugar, ¿no? Ya sabes, en la Udlap. Sí, pero preferiste acá, ¿no? Es como de... ¿Sabes qué? Dije, me voy a ir, y es fecha hoy de la filosofía que creo que tengo, es me voy a ir en quien confía en mí, en quien me está dando la oportunidad, ya sabes. Si tú me estás dando la chance, va, me voy a lanzar. Me voy a la Nahuac y juego mi primer año de la Liga Mayor, juego con 17 años porque todavía tiene 17. Ah, ok, güey. Sí, la temporada, no me acuerdo cuándo empezó, pero me acuerdo que mi primer partido de Liga Mayor, yo todavía tenía 17 años, era un niño, ya sabes, está bien morrito, bien flaquito. En algún entrenamiento, yo corriendo de Corevac, uno de mis mejores amigos, me puso un madrazo. Así, me acuerdo que... Viene un güey, le pongo la mano, giro, y cuando estoy girando para seguir corriendo, así de frente. Y me acuerdo que el coach se levanta y me dice, bienvenido a Liga Mayor, hijo, ya sabes, y yo así, no, todo entumido, no. Ahí me di cuenta que era otra cosa, ¿sabes? Mi primer año de mayor fue muy difícil, porque, pues, la fuerza en el brazo la tenía, tenía accuracy, o sea, si tenía que poner un pase lo ponía, pero ya cuando el fútbol se torno, o sea, el uno a uno no tenía una bronca, ya sabes, pero ya cuando el fútbol se volvió a, ok, va, tal jugada, ¿no? Stop, no sé qué, ta, 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 ah, ok, yo lo vi, ah, ese cuate, está solo ese güey, pa, pic. No, güey, es que no estás viendo que cuando hay dos safeties, es cover dos, y fíjate los linebackers, y tienes que leer, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué? A ver, va, otra vez, hasta el poste, pum, el 7 día al contrario, pic. Qué pedo, ¿no? Qué chingada está pasando, o sea, todos se mueven bien rápido, no entendía nada, o sea, no entendía nada. Este no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y eso que yo tenía mi playbook y estudiaba, o sea, sabía la jugada. Sabía qué iba a ser, pero ya hubo. Y ejecutarla, ¿no? Y ejecutarla la otra cosa, ¿sabes? Me iba muy bien corriendo la bola, o sea, eso no lo perdí, o sea, la red option escarambuleaba y era muy bueno corriendo. Años después jugué, tengo touchdowns en liga mayor de fielder, ya sabes, corriendo la bola como coreback, de receptor, porque ya después de eso, ese año juego muy poco, la verdad, nos va muy mal al programa, y juego muy poco, juego un par de juegos a secas, ya sabes, y dije, bueno, ok, mi primer año, los mismos coches tranquilos, parte del proceso, al equipo también le había ido mal, el próximo año le metí mucho el reclutamiento, le metí mucho el reclutamiento y me preparó mejor, yo también me metí al gym, ya me empecé a poner más fuerte, según yo, pesaba creo que como 73 kilos, tal vez cuando subí a liga mayor, pero ya me día como un 80 y algo, ya sabes. O sea, a esta altura el físico que se pedía, pues ya lo tenías. Son unos compañeros defensivos que eran adictos al gym, entonces me empecé a juntar con ellos y empecé a agarrar su cultura, ya sabes. Y mi segundo año, de repente traen a otro coreback, en ese año traen a dos corebacks, y yo dije, cuando los veo hablar de lo que estaban viendo y cómo veían el campo, yo dije, jamás voy a jugar, ya sabes. Yo no entiendo eso, yo no veo, o sea, no lo traigo. Y desde antes, desde mi primer año de mayor, un coach defensivo siempre me dijo, ya que le haces, deja de perder el tiempo ahí, güey. Y vente a la defensa, vente a la defensa, vas a hacer safety, vas a hacer safety, vas a hacer safety, vas a hacer safety. Y yo, no, coach, tranquilo, tranquilo, lo tengo, lo tengo. De mi chance, de mi chance, lo tengo. Pues no lo tuve. Y ya llegaste a esa parte donde llegas a la defensiva, o sea, por medio de iniciativa tuya o el mismo coach te dijo. Iniciativa mía, la realidad, o sea, si soy bien honesto, veo la competencia y dije, no la voy a armar, ¿sabes? No la voy a armar. Y quiero jugar este año, ya quiero jugar, ya no vuelvo, ya no voy a volver a estar en la banca. O sea, de ser estrella, lo que es estrella de mi rancho, de que salían todos los periódicos, MVP, Minuti, esto, Minuti y lo otro. O sea, llego a un equipo a estar así en la banca parado todo el partido. Y mis papás allá atrás, ¿sabes? Y yo decía, mis papás no vienen a esto. O sea, mis papás vienen a verme jugar y voy a jugar, ¿ya sabes? Entonces, llego con el coach y le digo, coach, la neta es que me voy a... Ya no quiero ser coreback, creo que puedo aportar más al equipo en la defensa. De coreback me vas a tener sentado. Acabas de traer dos corebacks veteranos. Buenos. Buenos, ¿no? O sea, los venía en el campo buenos. Sobro, ya sabes, en la defensa. Déjame hablar con el coach defensivo. Al día 7 ya está entrando a la defensa, ¿sabes? O sea, el coach defensivo, hasta donde yo sé, pues también impulsó un montón así a que... Como 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Y empiezo a jugar la defensa y empiezo a entender la defensa, ¿sabes? O sea, yo donde vengo era cover 1, punto. Así como no se acabó, ¿no? Cover 1 free, así. Ponte atrás y persigue. Y empiezo a entender la defensa. Y ahora que ya estaba la defensa, todo me hizo clic en la ofensa, ¿sabes? Y como dice, ah, ya entendí que si el backer, esto, el disparo... Y aparte soy bien ñoño, repito. Pregunto todo. Oye, ¿y por qué hacerle esto? ¿Y por qué estamos haciendo esto si el backer dispara acá? ¿Y si el blitz acá? ¿Y por qué? Ah, ok. Entonces me empiezo a entender un montón. Y un mes antes de la temporada se nos rompen los dos corebacks. Ah, cabrón, ok, ok, ok. Se pone muy interesante la historia. En el 2015 se rompen los dos corebacks. Minuto y 20. Otra vez de coreback. Dije, bueno, voy a sacar la chamba. Y en ese año también traen a un compa al Huesos, que venía de las Aguilas Blancas. Eche, vato atlético, gigante el vato, de que uno 90 mide o uno más. Estaba, venía, pues traía buena genética muscular, estaba bien mamado, bien atlético. Y entonces como que entre él y yo nos empezamos a disputar la posición. Los primeros partidos empezamos. Él jugaba la primera mitad o yo la primera mitad y yo cerraba o él cerraba siempre. Ya sabes, siempre. Así fue. Me toca jugar contra Teca Eretar de coreback, que es nuestro primer partido. El siguiente juego creo que es, no me acuerdo si Toluca, Santa Fe. Entonces él abre y yo abro como receptor. Y entonces en esa misma temporada yo entrenaba de coreback, entrenaba de receptor y entrenaba de safety. Ya sabes. Ok, está muy cabrón, pero ok. Estaba raro, era por las etapas. Yo entrenaba con dos jerseys. Me acuerdo que me ponía el blanco abajo y luego el negro y así me los iba cambiando, ¿no? Dependiendo de la etapa o lo que los coaches querían ver. Ya en plan temporada, o sea, literal como dos semanas antes de la temporada fue que, ¿no? Pues regrésate, ni pedo. Qué bueno que tú sabes el sistema, ¿ya sabes? Andate. Claro que no te cortamos. Entonces ese año juego partidos, abro partidos de titular como coreback, abro partidos de titular como receptor, como corner y como safety. ¿Ya sabes? A la madre, ok. Era padre, dices, ah, qué padre, jugabas. La realidad es que no sabía ni qué iba a jugar, de que mis papás me marcaban y que hubo un partido que me exentaron por completo todo el juego. No jugué de nada. Entrené esa semana de las tres cosas y no entré más que equipos especiales, ¿ya sabes? De fielder. Y de goner, era fielder y goner. Sí, 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 sí. De goner me encantaba, me volví fan de ser goner porque mi primer año era del único que me dejaron jugar. Ah, mmm. Ahí. Un partido que falta un jugador y creo que también esto, digo, lo hago como invitación y es algo que hoy sigo viendo en el pro, ¿ya sabes? Estás en equipos especiales, el equipo tiene que estar atento y volteas y ves y gritan, falta uno, falta uno, faltaba el goner. Y todos los de la banca sí. ¿Ya sabes? Me meto yo y dije, esta es mi chance de jugar, me meto yo y me pongo así de goner. ¡No, no, no! ¡Sácala! ¡Sácala! Empiezan a gritar los coaches, agarra el pateador, la saca, me lo quito rápido, corro y en eso voy corriendo y yo dije, la voy a hacer, 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 la voy a ataclar, la voy a ataclar, la voy a ataclar. ¿Ya sabes? Esta es mi chance de jugar. El fielder mofea, me abierto el balón y la recuperamos y anotamos los únicos tres puntos del partido. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero la recuperamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero hice mi play! Y de ahí ya me dejaron jugar a Special Teams. Ese año, aunque yo era coreback, jugué todo ese año de Special Teams. ¿Sabes? Al menos de goner jugaba. Entonces, es algo que sigo haciendo a la fecha, ¿ya sabes? Me doy cuenta que falta gente en el field goal. Falta un momento yo, ¿qué hay que hacer? Bloqueamos. Ya está. Falta un gol. Pero siempre estoy atento, ¿ya sabes? Porque recuerdo perfecto que era mi chance, siempre fue mi chance de jugar en mi primer año de mayor. Entonces, regresando a mi segundo año, no me meten nada a ese partido. Entonces le dije, ya estuvo bueno, ¿de qué voy a jugar? No, de receptor y de safety. Ahora le va. Bueno, empiezo de receptor y de safety. Jugamos un partido, literalmente la semana siguiente. Y el coreback sale en un día terrible, terrible, terrible. Y me dice, el minuto, ¿y vas a empezar la segunda mitad de coreback? Y yo, ok. Está bien. Bueno, está bien. Entonces, ese partido la abrí de receptor. Luego me metieron en algunas jugadas de safety. Y terminé el partido de coreback, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Mundos. Entonces, acabó mi año campechanando de todo. O sea, ese año, te digo, terminé con touchdowns por aire, recibidos, corridos, intercepté. ¿Sabes? Intercepté también, tacleaba o algo así. O sea, nomás te faltó patear para tener... Me faltó patear, ya sabes, o hacer un sack. Creo que es algo que me falta en mi carrera deportiva. ¿Un sack? Sí, además de que los sistemas defensivos en los que siempre he jugado, nunca he blitzado. ¿Sabes? Entonces, está complicado. Sí, sí, sí. Es difícil. Sí, coach Alfaro. Sí, sí. Ya mándame a blitzar, coach Alfaro, por favor. Coach Alfaro, por favor, blitzéame. Solo una, solo una. 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 Y acabó el año y dije, ya, ya estuvo bueno. Ya no quiero... No me gusta estar de todo porque no sé si voy a jugar o de qué voy a jugar. Y entonces el año siguiente, el 2016, es cuando le digo al coach, ya, defensivo. Voy a ser defensivo. Pasa lo que pase, voy a ser defensivo. Y a partir del 2016 es que ya me dedico a ser defensivo. ¿Sabes? También los coaches dijeron, está bien, ya. Sí, ya. Está bien. Creo que también tiene más cualidades de ser defensivo. ¿Sabes? O sea, de receptor, lo que me diferenciaba, yo creo, a mi punto de vista personal, que me diferenciaba de ser receptor era que tenía un hambre por siempre tener la bola. Entonces, es cosa que en el flag sigo haciendo hoy día. Me sigo aventando por las banderas. Si hay un pick, me aviento por el pick. Entonces, era algo que hacía de receptor. Veía la bola y me aventaba, la peleaba siempre, ¿sabes? No era el más habilidoso en nada, pero siempre me aventaba por la bola y tenía buen cacho. O sea, tenía... Sí, sí, sí. El nato, ¿no? Ah, pues sí, justo que te digo que siento que lo traía, punto. Entonces, me dedico a la defensa. Me gusta más también a la defensa. Siento que tienes más chance de participar en la gran mayoría de las jugadas que como un receptor, ya sabes. Ok. Entonces, me gustó más y me dedico a eso. Mi primer año, increíble. Me llevó 10 intercepciones ese año. ¿Sabes? Ah, güey, ok. Me vuelvo, creo yo, o así lo sentí, que me vuelvo como un jugador importante en la defensa, titular indiscutible. Y además de que vengo de un gran año, ya sabes. Llevo 10 picks. Creo que quedé empatado en primer lugar ese año y viene a la selección nacional o la selección, creo que con Adeip, y no me llaman. ¿No? Dije, bueno, está bien. No pasa nada. Es cierto, yo me voy a ir bien. Ok. Siguiente año inauguramos UNEFA. ¿Sabes? Estrenamos nosotros en la UNEFA. Sí, sí, sí. Igual, creo que primero o segundo lugar de picks. Me llevo 8 picks ese año. Empatado con grandes nombres que hoy día, amigos míos, ya sabes. Pero me acuerdo que en ese entonces, claro que ubicaba todas las estrellas del fútbol nacional. Yo siempre he sido un fiel seguidor del fútbol nacional. Claro que ubicaba todas las posiciones que se colocaban, ¿no? Siendo que hacían, que no hacían. Que no hacían, que hacían, como les iba, ya sabes. Y yo competí ahí. O sea, había estadísticas que a veces salía el nombre, me acuerdo perfecto, Jerónimo Arzate. Y abajo, el número 6, Leones Anáhuac. Ya sabes. ¿Quién es? No sé, pero ahí está la estadística. Ahí está. Sí, sí, sí. Este año empato. Me va muy bien en la selección. Digo, en las stats de la temporada. No sé, creo que yo solito tenía como 12 turnovers entre que había generado fumbles, entre que había anotado, entre que 8 picks, ya sabes. O sea, entre ellas. No, yo creo que ha sido mi mejor. O bueno, no sé, tal vez fue mi mejor año. En equipos especiales era el que tacleaba, ¿sabes? O sea. Es el que hacía las jugadas grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Ese año también el equipo estaba rodeado de talento. Había jugadores como David Casarrubias, estaba Luis Ceniceros, Rubén Sendejas. O sea, ya sabes, Diego Antonio Ñañez, Edgar Rincón. O sea, había nivel, o sea. Habíamos muchos jugadores, ¿sabes? Había muchos jugadores. Y yo, entre todo, otro jugador tan bueno, pues también cooperaba, ¿sabes? O sea, también era un estandarte de una defensa muy sólida en ese entonces. Estarían dando en Onefa. Perdemos en semifinales. Entonces, el año siguiente, bueno, más bien al final del año, y no me llaman a la selección otra vez. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Ahí yo creo que fue otro parteaguas en mi vida porque dije, claro que me voy a ir, ¿ya sabes? Todos hablando, todos el equipo diciendo, güey, claro que te vas a ir, ¿ya sabes? Claro, güey, ve tus stats, ve cómo estás jugando. No me voy. No me voy. Yo creo que también ahí se me rompe otra vez, así, el corazón terrible, ¿no? Me decepcioné mucho, dije, ¿de qué se trata esto? Ya estaba un año de graduarme. Todo esto, lo importante, pues, yo iba al corriente con la escuela. También la escuela era súper intenso. Metía de siete, ocho, nueve materias por semestre. ¿Por qué? Porque dije, me voy a apurar a mis carreras. Sí, ya güey, sí. Acabo a los 22 y puedo estudiar una maestría y puedo estudiar otra maestría, ¿ya sabes? Y gracias a Fútbol Americano me lo diste todo, ¿sabes? Me formaste para, ahora sí, dedicarme a ser un profesionista, dedicarme a... Sí, al 100%. A hacer dinero, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, o sea, dije, quiero tener dinero. Y me rompen acá y dije, bueno, ya, un año más y me voy, ya. Mi último año, ¿no? Empezó a trabajar, me metí a trabajar, me descuido mucho en la parte física, subí muchísimo de peso, o sea, de estar pesando, no sé, no sé, güey, pesando 88 kilos tal vez, ¿no? Un flaco delgado. Acaba el 2018 en un año terrible para mí, mal deportivamente, terminé mal con mis coaches, me gradué, lo único positivo yo creo que me fue que me gradué ese año, soy ingeniero en... Ingeniero, a la madre, güey. Soy ingeniero en tecnologías de información y telecomunicaciones. A la verga, güey. Entonces también la sufrí, la neta. Sí, güey, no mames, ahorita, yo creo que había sido licenciado, o sea, yo soy licenciado, y no es burla, ¿por qué no? Sí, güey. Para que no te funen, ¿eh? Sí, güey. ¿Qué tienes contra el licenciado? Sí, no soy licenciado, güey, pero es que dices, normalmente los jugadores de fútbol americano tienen licenciaturas porque es un poquito más cómodo. Sí. Sí, o sea, es un poquito más cómodo, no es fácil, es cómodo, pero... No es diferente, la carga de trabajo es diferente. Sí, sí, o sea, un ingeniero, güey, no mames, o sea, mis respetos, tanto para los ingenieros como para los que son doctores y juegan fútbol americano. No, eso sí es. A la madre, güey. Eso sí. A la madre, güey. Eso sí, imposible. Hay uno, el buen Bali, que le mando saludos desde aquí, güey, a la madre, o sea, mis respetos para esa gente que literalmente sí lo hace porque quiere superarse y porque quiere jugar, güey, o sea, no cualquiera tiene esas carreras y juega fútbol americano. Sí, no, no, y bueno, en la escuela fui, repito, nunca fui de dieces, era ocho. ¿Cuánto te necesito sacar para salvar la beca, para no perderla? Ocho. Bah, ¿sabes? Hubo muchas materias que sí fueron, ya sabes, una patada en las nalgas. Sí, güey, sí. No, no, difícil, güey, por no decir otra cosa. ¿No te tocó, profes? ¿Qué eran? No, ¿sabes cuál fue el problema más difícil que tuve yo como estudiante atleta? Que en la Nahuaca el fútbol, en general la Nahuaca no es muy conocido, ya sabes, no es muy conocido por su fútbol americano. Yo creo que entonces tampoco. Empezábamos a ganar apenas algunos partidos y era como, ah, la sorpresa, me acuerdo perfecto cuando nos fuimos en el 2017 a la UNEFA. O sea, ¿cómo se van a ir al grupo fuerte? Los van a hacer pedazos, no traen el nivel, bla, 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 ¿no? O sea, una tiradera impresionante. Y tenían razón, veníamos de ser campeones del grupo B del Conaday y al mes siguiente, literal, mes siguiente ya estábamos en la UNEFA grupo fuerte, ¿sabes? Con los tigres, con los pumas, con los burros, con las águilas. Los van a hacer pedazos. Entonces, toma, y perdimos los juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y los juegos los pelearon, ¿no? Al final de cuentas. Todos los peleamos. Excepto contra Pumas, ellos sí nos atropellaron. Un juego perfecto. Pero a tigres perdimos por tres puntos y lo dejamos ir y fallamos dos goles de campo. O sea, competimos y ganamos y nos alcanza para meternos en tercer lugar. Entonces, todo este contexto es, de por sí, el fútbol americano en la Nahuaca es X, ¿sabes? O era X cuando estábamos allá. Con mayor razón, en la escuela, mucho menos, mucho más les daba un carajo si jugabas o no jugabas. Tenías que ser un estudiante. Tuve un montón de broncas con los profes de que tenía clase ocho y media. ¿Del partido? Deja tú del partido. No, no, entrenábamos. O sea, tenía clase viernes ocho y media y entrenaba de seis a ocho y media. En las mañanas. Pues llegaba en shorts con una playera como esta y en shorts. Y me acuerdo perfecto, una vez entré y me dijo, ¿usted a dónde va? Buenas tardes, profe, ¿puedo pasar? Me dice, me acuerdo que me barre, ¿no? Me dice, nos vemos el lunes. Y yo le dije, ¿por qué? Estoy llegando a la tolerancia, ¿ya sabes? O sea, estoy llegando, faltan dos minutos para que se acabe mi tolerancia. Porque ese profe, diez minutos de tolerancia. Entonces tenía que terminar de entrenar, dejar todo, echarme desodorante. Reconozco, no me bañaba para esa clase. No me bañaba como un ingeniero. Aparte, no soy ingeniero. Te van a monar, güey. No me pueden monar, yo también soy ingeniero. Yo también soy ingeniero. Y de sistemas, ¿eh? O sea, no mamadas. Sí, no me pueden de apestoso porque lo soy. Y me acuerdo que entro y me, de que me barre y me dice, un ingeniero no se ha visto así. Nos vemos el lunes. Y me sacó de la clase y además eran faltas contadas y ya llevaba dos en ese entonces. La tuve que dar de bajar la materia y ya, o sea, dar de bajar era que la quitabas de tu curso y la podías... Meter al siguiente. El siguiente. Siempre y cuando fuera antes de cierto tiempo. Ok. Eso iba empezando, ¿sabes? Entonces tuve problemas de ese tipo. A los profes les daba igual, fueras quien fueras, en el deporte. Si jugabas o no. Hay muchas escuelas que tienen el privilegio de que, bueno, es un deportista. Entienden que no llevas el mismo estilo de vida que lleva un estudiante que nada más estudia. ¿Ya sabes? Sí, que vas de ahí y luego va pedas, ¿no? Casi. Hágalo pedas. Haga con su novia. Se vaya a su casa a jugar a Xbox. Un estudiante que no tiene una responsabilidad de cumplir con el deporte para representar a la universidad. ¿Sabes? Que sí es diferente. No se levantan a las cinco. Entrenan. Estudian. Son foráneos. Bla, 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 bla. ¿Ya sabes? Ya tienes una rutina bien específica. Bueno. Entonces. Difícil. Fue difícil la universidad, pero la disfruté un montón, la verdad. Y hoy te pregunto. Hoy, si me preguntan qué hubieras hecho, te hubieras aferrado, hubieras cogido exactamente lo mismo. Con todo lo que te ven contando, ¿ya sabes? Tuve problemas. Nunca fui seleccionado. Siempre un underdog. ¿Ya sabes? Lo hubieras cogido mil veces. Porque al final creo que eso me abrió la puerta a desarrollarme en cómo soy hoy. En lo que me he convertido hoy profesionalmente hablando, ¿sabes? Que eso me ha ayudado a traducirlo quizá en mis últimos tres años de carrera colegial. Bueno, más bien colegial deportiva. Deportiva. ¿Sabes? Luego volveré a escoger mil veces. Subo de peso. Regresamos en 2018. Subo de peso y llego a pesar entre el 2018 y el 2019, güey, como 105 kilos. 105 kilos. Estaba gordo, güey. Eres una bola, güey. Sí, claro, güey. Estaba gordo, ¿sabes? Y seguía jugando de safety. Al final acaba el 2019. Yo como que tratando de empezar a cambiar este chip de... Güey, sí te mamaste. Sí, sí, sí. Estás bien gordo. Te ves horrible, ¿ya sabes? Y aún así, te alcanzó para dar una buena temporada. Fui líder en intercepciones ese año. A la verga, güey. Consolidado, no nombrado como capitán de la defensa, ¿sabes? Tenía muy buena relación con el coach. Hablábamos, estudiábamos él y yo. Me decía el ajuste y yo tenía la libertad en el campo de cambiar el cover y de mover el cover, ¿ya sabes? O sea, ya era ese jugador, ya era ese veterano. Sí, ya era ese líder. Y decía, a ver, vamos a hacer esto, aquello. Me volví en el líder de esa defensa, ¿sabes? Con el coach y porque también yo retomé y empecé a echarle un poco más de ganas, ¿sabes? Cuando pido mi beca de la maestría, me ofrecen un porcentaje que no era, ¿sabes? Me ofrecen el 50 y le dije, claro que no. O sea, claro que no. Me dice, pues es lo único que hay. Y yo le dije, ¿ok? Y dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bien de estarme sintiendo como menos. Voy a buscar una oportunidad que sí, a que me valoren, ¿no? Ya sabes, así como me valoraron o como me buscaron al inicio. ¿Por qué ahorita que no te he fallado? O sea, revisa mi trayectoria. Estudiante ejemplar, ya estoy graduado. No te he fallado. Y me ofreces esto, ¿sabes? Y dije, bueno, mi condición física, lo que tú quieras, te la compro. Pero ve la temporada que acabamos de jugar. O sea, no te fallé, ¿no? No te fallé. Y te estoy diciendo que, ok, lo acepto, me voy a preparar a lo que era. O mejor, mejor dicho. Busco oportunidades. Yo, yo busco oportunidades. Y se me da la oportunidad de tener un acercamiento y estudiar mi posgrado, que era lo que yo quería. Mi plan inicial es estudiar mi posgrado en la universidad, en la FES Acatlán. Ajá. A empezar, me dijeron, carnal, en pocas palabras, palabras menos, ¿no? Carnal, estamos creando el proyecto y estamos veteranos que nos ayudan a sumarlo de un año a dos años para dejar esa cultura y transformar lo que se viene para Acatlán en el futuro, ¿no? Porque tenemos que ganar en el grupo uno. Creo que muchos naciones en una iniciativa o algo así, ¿no? A lo mejor chisme de pueblo o chisme de por ahí. Como el Politécnico acaba de tener su final nacional. Ok, ya sé por dónde va. Porque no tiene una final de Pumas. Ya sabes, de Pumas. Para allá vamos, ¿no? Traen al Cucho Horacio, el Cucho Horacio se llena de talento, muchos jugadores, y empiezan a crear el programa. Liberan el calendario. Me voy, salí medio peleado, ¿no? No voy a entrar en tantos detalles, pero sí salgo mal en ese momento de la Universidad de Nahuac, porque, pues entre qué... Cosas, cosas. Por cosas, ¿no? Salgo mal de ahí, pero pues con mi carta de liberación, ¿no? Porque estaban las cosas mal, pero nada tan mal como para que no miras mi carta. Sí, es como de, toma. Jugué lo que tenía que jugar, no quiero tu porcentaje, y quiero jugar acá que voy a estudiar, porque quiero estudiar. Siempre fue mi meta estudiar. En ese momento, la verdad, te voy a ser bien honesto, la LFA no la tenía por acá. O sea, como que todavía no era la LFA que está hoy. Sí, no es como de, ah, la LFA, mejor me pongo a estudiar. Mejor me pongo a trabajar. Ok. O sea, ¿sabes? Ya se me va a acabar el fútbol americano y me quedan dos años para... Sí, sí, sí. Y estudiar mi posgrado. Empiezo el 2020, liberan el calendario, y la última semana, contra la Universidad de Nahuac, yo dije... Aquí soy. Va, aquí viene la mía, ya sabes. Entonces, un mes después... Cubicho. Ya sabemos la historia, ¿no? Hijo. Sí, porque al fin de cuentas, esa temporada, porque yo creo que prometía mucho para muchos jugadores que estaban... Era mucho su último año. O sea, varios ya habían dado que su vuelta olímpica, que dando las gracias, etcétera, etcétera. Y llegó esto y prácticamente paró todo. O sea, y el fútbol nacional, no sé si tambaleó tantito, pero sí estuvo en ese inter de... Qué año, ¿no? Qué hacemos, sí. Qué año, o sea, y qué año para el fútbol, y qué año para todos, obviamente. Sí, sí, sí. Pero se me mete en la cabeza el decir, yo tengo que estar listo por si se reactiva la temporada, porque tenía esa sed de venganza de decir, ya sabes, no me lo diste, pero ve lo que soy, me dejaste ir porque soy bueno. Sí, tu revancha, ¿no? Mi revancha, sí, más que venganza. Sí, es una revancha. Sí, venganza es una palabra muy fuerte. No, no, la revancha, quiero mi revancha, quiero demostrarte y quiero demostrar, ya sabes, después de haberme tirado dos años a la basura, personalmente, me voy a reivindicar, ¿sabes? Nada más era por eso. Ok. Me concentré, me preparé, COVID, no había gimnasio, no había nada que hacer, busqué la manera de entrenar en casas, me puse a correr muchísimo, pero sería correr diario cinco kilómetros en tiempo. No hay... Anuncian el fin de la temporada y pues eso, bueno, está bien, me quedo en el último año, voy a estar listo para ese año. Empieza a preparar. Y aparte creo que en ese año del 2020 lanzan lo del combine de la CFL, en ese año. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que los vi, vi a todos los atletas competir y yo dije, guau, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a lograr, lo voy a lograr, el próximo yo voy a estar ahí, entonces yo voy a intentar mi chance, estaría bien padre irse a Canadá, estaría bien padre vivir eso, lo voy a intentar, entonces se me metió ese mindset de quiero convertirme, ser un mejor atleta, ser un mejor jugador. Afortunadamente, digo, mi vida personal en ese momento tenía un trabajo estable, partía muy bien mi vida, siempre fue de home office mi trabajo, siempre. Ah, qué buen pedo. Qué buen pedo. Sí, 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 pues creo que también eso me ayudó mucho la carrera, entonces me permití hacer muchas cosas, ¿sabes? Muchas, muchas cosas, cómo poder entrenar, cómo poder jugar y al mismo tiempo, pues yo ya me mantenía solo desde los 18. Sí, sí, a la madre, güey. O sea, como que ya lo había asimilado, como que esa parte que muchas veces que uno da como adulto, como independiente, ya lo había sufrido como estudiante, entonces ya ahorita ya era más fácil. Sí, como, ah, ya me la sé, es por aquí. Ya me la sé, ya no tengo, ya, ya sufrí lo que tenía que sufrir, ya, ya vivo en un depa, ya tengo cama, o sea, porque me acuerdo, güey, o sea, me acuerdo mucho que cuando llegaba a entrenar, te lo juro por mi vida, que dormí en una colchoneta en la esquina de un cuarto que compartía con un cuate, ya sabes, no tenía ni colchón. Y yo me acuerdo que me dormí, me dormía feliz, yo decía, güey, qué chido que estás viviendo esto, porque el día de mañana lo vas a valorar, ya sabes, lo vas a valorar el doble, porque vas a ver lo que te costó. Y me acuerdo, me faltaban mil cosas, güey, mil cosas, pero siempre bien contento, decía, estoy en una gran universidad, estoy jugando fútbol americano, tengo techo, tengo que comer, comía pasta con atún, viajo, güey. Me decían mis rumies que era el niño de la sopa de piedras. A mí ahorita recuerda, igual me tengo que vivir con ocho cabrones, güey, me decía el niño fruta, güey, pura pinche fruta, güey, es lo que me alcanzaba, güey. Y ya sabes, yo tenía que comer carbohidratos y proteína, pasta con atún. Se acabó, güey, se acabó. Sí, sí, sí. Pero bien padre, la neta es que creo que ese tipo de cosas uno no las valora, o cuando los estás sufriendo, te encasillas en que le estoy pasando bien mal, ya sabes. Ese es otro consejo que daría, o sea, te encasillas en todo lo malo que te está pasando cuando eres un estudiante atleta, cuando estás más chavo, y no sabes que eso es esto de tu vida, es esto de tu vida, te falta un chingo, güey, y no vas a sufrir, o sea, es parte de, ¿no? Es el clásico, incómodate ahorita que después viene lo bueno, ¿no? Incómodate ahorita, o como dice un gran amigo, me dice, es parte de la trama, tranquilo, tranquilo, hijo, ¿no? Es parte de la trama, disfrútalo, también disfruta de eso porque mañana lo vas a valorar, mañana que te sobre, o que no te falte, lo vas a valorar y vas a decir, eso me formó, ¿sabes? Entonces, siempre lo recuerdo con mucho cariño, ya sabes, como la universidad por muchas etapas, y bueno, regresando ya al punto en el que, ok, me toca mi último año, y es mi último año, no sé si va a haber temporada, todavía no era un hecho, cuando anuncian que sí va a haber temporada y que iban a ver qué onda y cuándo, vuelven a sacar el calendario y el último partido, no nada más es contra la Nahuac, es contra la Nahuac, en la Nahuac. Ah, güey. Y abrimos con Tec Monterrey, yo dije, este es el año, ya sabes, y me preparé mucho, entre que dije, por si se llega a dar lo del Combine, ¿no? Tengo que jugar año del FA, ok, entonces tengo que prepararme, tengo que estar listo, tengo que tener un muy buen último año y tengo que ayudar a mi equipo a ganar, ya sabes, porque no estoy en la Nahuac donde estaba rodeado de tanta gente con talento que te pueden platicar, ¿no? Y que justamente en ese año de pandemia, para Catlán que prometía o que tenía muchos jugadores de mucha experiencia, de mucho talento, la mitad se van, o es su último año. Entonces, ¿cómo va a venir a Catlán y otra vez toda la tiradera, no? Ya sabes, empiezo el primer partido y treinta y tanto, cero, ¿no? Madres. Yo personalmente jugué muy bien, o sea, me creo que me llevé un pick, tuve un montón de tacleas, creo que fue el que más tacleó, pero nos atropellaron horrible, güey, horrible, horrible. ¿No? El estadio lleno, aparte, era el primer partido de Liga Mayor. Sí, y todo eso, vale madre, ¿no? Ya sabes, el ambiente padrísimo y dije, bueno, pues nos quedan cinco juegos, vamos a darle. Y empezó a ganar, ganamos todos. Y yo creo que mi último partido pues se vuelve súper especial, ¿no? En ese Inter me llega la invitación a ser parte del draft. Voy a, espero que se acuerden, pero lo voy a mencionar ahorita. Sí, tú date, date. Yo lleno mi formulario, ¿no? Sí, si me interesa, sí, no sé qué, si quiero, lo mando. Chaca. A ver, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué crees? Ya mande. Ay, hijo, no sé qué, ¿cómo eres? Qué padre. Sí, no, todavía traes, todavía traes. Empecé a tener un muy buen año, tuve un muy buen año de Liga Mayor. Mi último año fue muy bueno. Me empezó a posicionar. Y entonces ahí, entre el marketing que trae la FES Zacatlán, ¿no? Los Pumas Zacatlán, entre que vine jugando bien y era el año de reactivación, como que siento que fue un mix de cosas que me empezaron a mencionar y me empezaron a mencionar y me empezaron a mencionar y me empezaron a mencionar. Y entonces lo vi en las redes de nunca estar mencionado, más que por lo local, ya sabes? Sí, sí, sí. De repente ya me mencionaban por acá, ya me mencionaban por allá, hacía buenas jugadas. Dije, ok, ahí va. Digo, no era mi foco, nada más quería ser drafteado en la LFA para poder tener chance a Canadá. Sí, sí, sí. Ya, voy bien. Llega mi último juego, güey, y pues un mix de emociones bien duro, ¿no? O sea, regreso a la universidad con algunos coaches con los que en ese entonces no tenía buena relación. Juego mi último partido de Liga Mayor en mi vida, en donde empecé, güey, ya sabes? Sí, sí, sí. Todo el sentimiento, todo lo emocional estaba... A flor de piel, güey. Y además, pues hago mi revancha. O sea, no puedo perder este juego. No puedo jugar mal este juego, güey. Es algo muy personal. Y todo lo último, ¿no? La temporada no se jugaba nada. Al final no se jugaba nada. Y pasamos el partido. Empezamos bien, empezamos ganando. Y llega un momento, creo que después del medio tiempo, que me hacen una jugada, la gente me hizo una jugadota. Un cuate cerrado, ¿no? Que mide como dos metros del anahog. Sí, 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 está enorme ese, güey, enorme. Me hace una jugadota, la cacha, trato de taclarlo, me baja, sí, me baja y anota, güey. Y yo en el suelo diciendo, güey, Dios, mátame, por favor, güey. No, por favor, güey, ya sabes? O sea, yo me acuerdo que me quedé tendido en el suelo porque me completó, qué bolota le puso el coreback y la hace, me baja, nota a Cleo y anota. Y nos vamos como 13 días, algo así, ¿no? Y yo dije, güey, mátame, Dios, por favor, güey. No, no a mí, no aquí y no hoy, güey, ya sabes? ¿Por qué hoy, ahorita y contra ellos? Carajo, güey, carajo, güey. Y en eso veo los pañuelos y los pañuelos le anulan la anotación porque creo que ya después en el video se ve que cuando me baja, obviamente todo el mundo me estaba tirando en ese momento, usted era el güey del partido, como que se burla y como que parece que hace algo así como despedirse con el balón, anota y todavía con el balón va y le pega ahí así, como que se colga, güey, güey, es enorme. Lo expulsa, anula la jugada y no pasa nada. O sea, si, oh, no mames. Ahora sí que literal un pañuelo te salvó, ¿no? Güey, literal, güey, literal, salvado por el pañuelo, güey. En lugar de la campana, salvado por el pañuelo. Y después de esa, ahí como, o sea, tengo entendido que esa jugada fue como la que, o sea, para ti fue como el relax, como el... Oh, ya, güey, la puedes cagar, tranquilo, ¿sabes? Justo fue, güey, sí la puedes cagar, vas a tener errores y siento que fue como el de estuvo cerca, ¿ya sabes? Al final me acuerdo que me paré y le dije, era esa. Dije, si no le hiciste en esa, ya no la vas a hacer, ¿ya sabes? Creo que íbamos, te digo, como 13-10 y nos iban avanzando en el cuarto cuarto, faltan como 6 minutos, 5 minutos. Nos van avanzando, 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 ya nos van a notar, güey. Y la ofensa ya no había carburado nada. De los primeros 13 puntos que habían metido, ya no había metido nada, güey. O sea, ya estaba hundida, casi, casi. No sé, güey, nos ajustaron y están jugando muy bien el coach. La neta, el coach, el coach Willow es muy bueno ajustando, ¿sabes? Entonces, no hicimos nada, güey, ya. Dos touchdowns en los primeros dos drives. Se acabó. Fue todo. Y nos empiezan a avanzar, avanzar, nos empiezan a arrastrar, arrastrar. Y pues el jugador estaba en la línea y yo dije, si nos anotamos, vamos a perder. Porque ya no estamos haciendo nada, la ofensa inoperante, el momento en el partido, ya no hay tiempo. Y en eso, tira la bola el coreback, en un poste, así, un skinny post al 2, y me meto. Y cuando me meto, veo el campo así, abierto. No tenía que correr hacia la banda. Me acomodo el balón y dije, vámonos. En la moto, vámonos. Me quedaba el coreback, me arranqué machín, la neta, me arranqué, agarré toda la banca y que la trepa a touchdown, güey. 95 yardas. 95 yardas. En el momento del partido, cuando, de hecho, hasta en la narración del partido, están diciendo, qué buen partido se está aventando el coreback, infalible, esto es conexión que está teniendo con su recepción. Nos habían arrastrado ya 80 yardas, güey. Empezaban como en los 5. Y ya no se iban a anotar, nos anotaban, perdíamos. ¡Bum, güey! ¡Clack! Y que la trepo. No, en ese momento, mientras estaba corriendo, güey, así. Constitivo frontal. Güey, mientras estaba corriendo, yo nomás pensaba, corre, 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 corre. Y, güey, no sé si has visto la última película, la de Creed. Ajá. Ves que, sin spoilers, pero... Sí, sí, güey. ...importante. Y ya no está en el cine, pero en ese momento en el que, ¿cuántas veces tampoco te ha pasado que en ese momento tan estresante, porque esa es la manera de llamarlo, que no escucha nada. Que él se da... Se están dando ellos dos solos y no hay gente. Sin sonido. No escucha nada. No escucha nada más que... ¿Ya sabes? Eso, güey. Sí. ¿Te acuerdas? Todo lo vi. Y yo en mi cabeza dije, güey, no vas a celebrar, no vas a hacer nada, porque acaban de expulsar al güey que te anotó. ¿Ya sabes? Obviamente yo hubiera agarrado el balón y me había ido a aventarlo firmar. No, ¿quién sabe? El niño que llego, anoto, bajo el balón. Le dije, va, chido, gracias. ¿Ya sabes? Gracias. Sí, sí, sí. Y ya una locura. Todo el... Sí, todos los jugadores. La banca, los coaches, todo el mundo sabía el contexto del que venía y el problema que había tenido. Entonces ya te imaginarás, ya ves, te lo dije, ya. Ya ganaste el partido, Salvador. Ya viste, ya ganaste el partido. Acaba el partido. Acaba el partido y llegan las personas o los coaches que no me llegan tan bien y me felicitan por el juego. Y ahí fue, en cuanto ya noté, fue un... Estás en paz, ¿sabes? Sí, fue como el... Ah, ya, se acabó. Se acabó, se acabó. No tiene ni por qué llevarte mal. Tal vez a lo mejor ellos también lo vieron de alguna manera así. Ganaste. ¿Conseguiste lo que quisiste? Haz los pases, ¿ya sabes? Y creo que fue mi momento de hacer los pases y decir, ya, cerré aquí, ¿sabes? Y pues, bueno, así un poquito como que la historia de la carrera deportiva. Sí, güey, porque yo creo que has tenido muy buena carrera colegial, sobre todo por todo, como has venido. O sea, ahorita ya que lo contaste y creo que ya sabemos el contexto es como de, ay, güey, o sea, siempre fue el, lo voy a hacer porque lo quiero y de alguna manera me va a salir. Y puede pasar cosas en el camino, pero si no, pues, güey, o sea, algo, algo, algo voy a hacer que va a, que me va a dar el resultado. Sí, yo digo, en algún momento va a llegar la oportunidad y siempre fue así, ¿sabes? O sea, creo que, eh, pues nunca tuve el exposure, es una realidad, nunca nadie me conocía, inclusive en el mismo equipo, eh, nunca fui como tal capitán, así formalmente nombrado, ya sabes, entonces, como que yo sabía que era difícil y había años en los que, dos años en específico que me había ido muy bien, ¿sabes? Y que sabías que lo merecías. Y que lo merecías, te lo juro que yo sabía que lo merecía por la vida, ya vemos la vida. O sea, sorpresas, sorpresas, ya sabes, yo creo que más sorpresas. Entonces, no me toca estar, eh, pero me da eso, ¿sabes? Me dio ese juego, así lo quise ver siempre. Estás en paz, ya, ya acabaste, ¿sabes? Y pues nada, o sea, eh, acaba el partido, todo bien, en paz, es obviamente una lloradera, ¿sabes? De tu último partido de Liga Mayor y que sigue. Sí, 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 por supuesto. Sí, que ahí justamente es donde yo creo que es la transición, ¿no? Porque es ya LFA profesional, o sea, un punto donde hasta fuiste el pick número uno, ¿no? Prácticamente del draft. Esta sorpresota. Que justo, que a mí me gustaría empezar, o sea, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Y qué reacción tuviste en ese entonces, güey? Porque era pandemia todavía, ¿no? Todavía estaba. Todavía estábamos, o sea, todavía no podías salir a ningún lado sin cubrebocas, ¿no? Si esto se ve en el futuro, lo vemos en el futuro. No podríamos estar ahorita tal vez hablando, ¿no? Pero pues era época de cubrebocas, todavía machín. Pero bueno, o sea, todavía creo que te llegan como un par de correos de seguimiento de la invitación del draft, que te piden un par de fotos, ya sabes, como cuando te seleccionen. Pues yo mandé todo, ¿no? Me buscan de varios equipos y yo, o sea, para mi año que yo subo, creo que eran siete equipos, me buscan cinco. Y dije, ah, ok, pues sí soy bueno, ¿sabes? Entonces, ya me conocen, no es normal que me hayan escrito cinco equipos. Yo me imaginé que me iban a escribir los dos equipos donde conozco a los coaches. Pero cuando me empezaron a hablar del equipo A, del B, ya sabes, y me empiezan a decir, oye, pues qué onda, te gustaría, tenemos tal pick. Ya sabes, como que dije, ah, qué padre se siente, ya sabes, qué padre se siente que te estén buscando. Me acuerdo que en ese entonces lanzaban muchas notas de los mejores prospectos, los mejores prospectos me ponían top tres, mejores, los jugadores seniors, mejor evaluados de este año me ponían top dos, ¿sabes? O en el dos, o sea, dije, ah, ok. Interesante. Ya no nada más lo creo yo, porque siempre lo creí yo. Yo siempre he creído que soy bueno o que he sido bueno, ¿sabes? Pero de ahí es donde parte para que los demás crean que eres bueno. O lo sepan, mejor dicho. Sí, pero creo que mucho la difamación o el exposure que tengas, ¿sabes? O sea, tú puedes ver mis stats y las stats. Hablan solitas. O sea, las stats hablan solas, ya sabes. Pero bueno, cuando empiezo a ver que me empiezan a mencionar, y me empiezan a mencionar, y me empiezan a mencionar, dije, ok, me voy en la primera ronda, ¿sabes? Yo medio sabía que dije, ah, ya sé a dónde me voy a ir, dónde más probable es que me vaya. Oye, y un día antes, lo chistoso es que un día antes del draft, un viernes, yo en mi trabajo estaba, la compañía de un trabajo es de Argentina, vino mi jefe, mi jefe viene una vez al año, una vez al año a México, y estábamos platicando, me marca el coach de los Reyes. ¿Qué onda? Oye, pues, ¿qué onda te interesaría? Y yo, ¿qué? ¿Cómo, a Guadalajara? Sí, sí, vi el equipo que, nuevo, no sé qué, ¿no? No, vente y no sé qué, y platicamos, y te gustaría, tenemos el primer pick, y queremos que sea el primer pick. Dije, bueno, déjame, así me acuerdo, ¿no? Déjame, déjame pensarlo. Le cuelgo, y me río, me empiezo a reír en la sala de juntas con mi jefe, ¿no? Mi jefe también es súper buena onda, súper, súper amable, y muy chido. Es bastante joven, entonces, y me dice, ¿qué? ¿de qué te ríes? Dije, nada, están locos. Me dice, ¿de qué? O sea, no, que quieren que me vaya a Guadalajara a jugar. Mi jefe con esa cara de sorprendido me dice, ¿y qué? Güey, qué cool, ¿no? Bueno, no, dice, güey, es argentino, dice, che, qué boludo, dice. ¿Y luego? Y yo me, o sea, me acuerdo que yo puse una cara de sorprendido y decir, ¿cómo? O sea, ¿no tienes un pedo que me vaya? En pocas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice, pues, güey, si puedes seguir trabajando allá y tienes que venir, pues, estupendo, pero, ¿por qué no? ¿Sabes? Él sin contexto de nada, güey. O sea, él sabía que jugaba, sabía que, ¿sabes? No sabe nada de fútbol americano. Y lo veo como una emoción de, ah, güey, date, date, qué chido, ¿no? Qué padre, qué padre, no sé qué. Oye, ¿puedo ir? Y yo le dije, sí. Pues, bueno, se supone que me iban a hablar, ya no me hablaron. Como que iba a negociar porque yo le dije, oye, necesito que me digas, ¿qué onda? Pues, yo vivo acá, trabajo acá. A pesar de ser remoto, pues, sí, tengo cosas que hacer acá. Tengo mi vida acá, tengo mi depa, tengo mis muebles, mi colchón. O sea, pues, ya vivo acá, entonces, sí, ya. Güey, tengo ocho años viviendo solo. Nueve años, o ocho años, nueve años viviendo solo, ¿sabes? Tengo ya mi vida, ya tengo mis cosas. No me puedo ir así de empacar mi closet e irme porque tengo mis cosas. Aparte tienes a tu hija, cabrón. Aparte tengo a mi gatita. En ese entonces tenía dos gatitos, güey, ¿ya sabes? Entonces dije, no me puedo ir así porque así. Háblame y tenemos que sentarme a negociar. Ver qué onda y qué se va a tratar. Un día antes, güey. Al día siguiente me voy al gym temprano. Antes del draft. Y no me marcan. No me han marcado por ese entonces. Y dije, no, ¿sabes qué? Agarro mi celular y le escribo, oye, muchas gracias por la atención, pero no puedo tomar una decisión así de apresurado. Gracias por considerarme. No voy, no jalo. O me corto, güey. Me marca el coach y me dice, ¿qué onda? No, güey, confía en mí. Y si no, no sé qué, mira, te dejamos traidear, pero vente para acá. Y vente para acá y no sé qué. Y te vamos a agarrar con el primer pick. Yo le dije, bueno, nos vemos antes del draft para platicar. Pero si no, no, eh. Si no, no. Cámara. Pues ya, güey, llegamos al draft. Pues un montón de conocidos. Pues ya conoce a todos, güey. Sí, sí, sí. Y platicando y todo ese típico. Oye, ¿a dónde vas a ir? ¿Y quién te habló? ¿Y quién el otro? ¿Y no sé qué? No, pues sí, me hablaron, no sé qué. Ah, talón de los reyes. Ah, ¿neta? Ah, ok. No, no, no. No. Me dice, es que güey, yo cuando tomaron el formulario, ya sabes, le puse que no podía moverme de la ciudad. Y yo, ¿dónde había eso? No, no, es que. ¿Qué? Digo, güey, llenaste la parte de atrás del examen. ¿No había por qué del examen, güey? Literal, güey, literal. Y nunca fui ese morro, güey. Pero, nunca, porque te digo, soy de... Hoy fecha, güey, escribió un correo del trabajo, lo leo dos veces. O sea, lo debería de, ¿no? O sea, prácticamente. Pues sí, más bien me conozco. Y tú cuando dices, no, es que yo le dije que no. Entonces, por eso nada más me hablaron los equipos de la ciudad. O así. No, yo es un hecho que me vaya para allá porque allá tengo mis cosas, ¿no? Y yo cuando me dicen eso, yo dije, con razón me hablaron tantos equipos. Ahora entiendo. Con razón, güey. Pues llega el draft. Y con el primer pick, Salvador, cabrón, minuti. Y yo ya sabía, güey. Yo ya sabía, no lo había hecho a nadie, ni a mis papás. Pero yo ya me la solía. A pesar de que ese día no pude hablar. Ni negociamos. O sea, no hablaron antes de... O sea, lo que les pediste si no, no. No, no pasó. Va empezando la transmisión y me llega un mensaje. Está con mi celular. Te vamos a elegir. Ahorita platicamos. Y dije, no lo van a hacer. No puede ser. No lo van a hacer. Y que te eligen. Y que me eligen. Todos, güey. Todos. Me atrevo a decir, todos sorprendidos. Todos. Escucho el... ¿Qué? ¿Perdón? Me paro. Voy caminando. Dije, no la cagues, no la cagues, no la cagues. Aquí está la gorra. Y yo, güey. En una burbuja de decir, ¿qué acaba de pasar, güey? Sí, porque yo, o sea, yo recuerdo que en el draft, o sea, tú sales, pero, o sea, yo lo veo y te veo como que, güey. O sea, como que pones todo. O sea, sí, contento y todo, pero como que dices, güey, ¿qué pedo? Sí, güey, claro. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué onda? Ahorita platicamos. Y yo, sí, sí, sí. Foto. O sea, te digo, entramos por Evoca, no se veía mejor, porque si no, me viste así como... Y, güey, así de que, ¿qué acaba de pasar? No sé qué está sucediendo. Sí, coach, sí. ¿Qué acaba de pasar? A ver, una entrevista con el primer pick. Y yo, güey, que sí, claro. Sorprendido. No, pues, contento. Trabajar, ser el mejor jugador, ¿no? Me entrevista Fer. Trabajar, ser el mejor jugador y aportar y, pues, emocionar a llegar a la franquicia. No, fotos acá. Güey, yo no sabía qué acaba de pasar, güey, literal. O sea, lo hiciste en automático. Claro, güey, lo hice en automático, así como, ¿sabes qué tienes que decir? En general, siempre fue el niño que le gustaba mucho presentar, que le gusta hablar. Entonces, no tengo un problema con eso. No me da pánico escénico, puedo hablar de donde sea, ¿sabes? Entonces, como que mi inconsciente, mi subconsciente ya sabía. Está creado para eso. Es como, ya, esa entrevista es una mamá, güey. No, ya, sí, aquí, tienes que decir esto, que yo aquí voy a hablar. No, si no pasa nada. Me dedico a ventas, güey. Todo el tiempo tengo que hablar con desconocidos. Tengo que prender mi cámara, saludar a alguien, convencerlo de que le caiga bien y que me compre. Entonces, ¿sabes? A eso me dedico. Venía haciéndolo ya desde años. Lo hice en automático, pero por dentro, yo no sabía ni qué onda. Yo lo que quería era agarrar mi teléfono y marcarle a mis papás. Papá, ¿qué acaba de pasar? ¿Ya sabes? No, güey, pues le marco a mis papás. Mis papás de que, ya te imaginas, güey, de que llorando. Digo, güey, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Ya sabes? Y bueno, ya. Pero el draft es un buen día. Fue un día muy padre porque creo que es el trampolín que me pone en los medios, ¿sabes? O más allá en los medios, en el medio del fútbol americano. Entonces, ahora ya, Minuti. ¿Quién es Minuti? Ahora, entrevista y por allá. ¿Por dónde ha jugado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está? Y es como de punto. Ah, resulta que siempre fue bueno. Pues ya sabes. Entonces, si no lo eligieron ahí porque, pues, puso que así se podía mover, ¿no? O sea, casi que así. Sí, no saben eso. Pero es que creo que me atrevo a decir que es la primera vez que lo he contado, ¿eh? ¿Eh? Te lo juro. En exclusiva. En exclusiva. No, no, te lo juro. Por despistado me hablan los reyes y por azares del destino me terminan. Y bueno, la verdad es que hoy es fecha que, pues, estoy muy contento de pertenecer a la organización. La verdad, lo mismo, lo volvería a hacer 10 veces, ¿sabes? Increíble. O sea, se puede hablar de generalizarlo. Ha sido increíble. Me sentí en casa. Es, no me molesta. Trabajo 6 meses aquí. Vivo 6 meses en México. Vivo 6 meses en Guadalajara. Cada 6 meses me tengo que andar mudando. Tengo que venir entre semana a veces, como cada 15 días a México por temas laborales. O sea, es una chinga, pero, ¿sabes? La disfruto, se la disfruto. Claro, güey, porque me prometí siempre entregarme máximo en quien me tuviera confianza. Y los reyes me dieron ese voto de confianza, ¿sabes? Los reyes me dijeron, vas a ser tú. Quiero que tú nos lleves. Quiero que tú nos ayudes a formar esto. Y otra vez, empezar un proyecto de cero, ¿sabes? Una vez más. Ya lo hice. Me tocó en La Nueva que empecé en un equipo que me dio nuevo y así. Me tocó en Querétaro. Me tocó en Acatlán en esta reestructuración. Y ahora me tocó empezar un equipo nuevo desde cero, güey. Literalmente el primer año. El primer seleccionado. ¿Y qué onda, güey? ¿Ya sabes? Güey, es que ya traes el callo. Ya estabas prácticamente. Ya pasé por aquí. Ok, ya mejoré. Agarré cositas. Lo aplico acá, lo aplico acá, lo aplico acá. Y creo que todo lo que has pasado, esa misma, puedo decir que empezar de cero muchas veces, creo que te ayuda a hacer lo que ahorita estás demostrando que vales, que eres en los reyes, ¿no? Porque este video lo estamos grabando después de una superintercepción que se aventó a los galos, que prácticamente originó muchísimos memes que ahorita... Ahorita me gustaría pasar esto. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar con todo esto. Pero, o sea, güey, yo creo que, o sea, en resumen, yo creo que te ha llevado toda la vida para este momento en el fútbol americano. No, no, en todo, güey. Si te platico de mi vida profesional, cuando adquiero el rol en el que estoy trabajando, es una empresa startup de Latinoamérica y quieren empezar a desarrollarla aquí en México. Otra vez de cero. Me dicen, güey, tienes que hacerte responsable y esta compañía tiene que hacer por tu culpa. Así, literal, güey. Entonces fue como de, ok, es mi proyecto, ya sabes. Y eso sucede dos meses antes de que me drafté. Futa. No, pues ya. ¿Sabes, güey? Entonces, no sé, güey, como que dije, voy por el camino correcto. Primer pick y me ponen en todos lados, ya sabes. Sensación. Llego a Guadalajara, sensación. Entrevistas por acá, entrevistas por allá, medios, bla, bla. Y luego me avisa un día el coach que me van a proponer para lo de la CFL. Y yo le dije, ok, ¿cuándo va a ser? Me dice, no sabemos, no sabemos si te vas a ir, pero tienes que estar listo un mes antes. Un mes y medio, ¿cuándo mucho? Antes. Y yo, en mi último partido de Liga Mayor, en la última jugada o penúltima jugada me esguincé el tobillo. Segundo grado, traía el pie así de tan mal, güey. Entonces, yo lidiando con la lesión, lidiando con la presión ahora de que lo querías, ahí está, güey. Ahora rífate, pero ahora traes una lesión y ahora tienes la chance de la CFL y estás empezando tu nuevo trabajo, el trabajo que has querido, güey. Puta, güey, fue un estrés mi primer año, o sea, el año pasado. Fue un estrés horrible por todo, güey, ya sabes. Entonces, ya que había conseguido muchas de las cosas que había buscado, ahora se me juntaron todas al mismo tiempo. Y luego, pues, vi a todos los prospectos que estaban para lo de la CFL y todos súper estrellas, güey. Claramente conocí a todos desde años antes, güey. O sea, esos güeyes no me topaban. Y yo ya sabía quiénes eran, güey, ya sabes, porque sabía que este güey estaba en tal seleccionado nacional, este güey en esto, en este güey en esto. O sea, todos tenían un currículum deportivo, tienen un currículum deportivo admirable, ¿sabes? Y yo. Underdog. Y dije, bueno, me va a pasar lo que tenga que pasar. Empiezo la temporada, la LFA, ese año, y me va muy bien. Me empecé a ir bien, me empecé a colocar como estandarte y me alcanza lo suficiente, creo yo, siempre lo he dicho, para entonces sí recibir esa invitación. Me acuerdo muy claro de esa selección. Bueno, de esa selección al draft, porque yo lo estaba, bueno, era cuando empezaba aquí a hacer videos, güey. Y es como siempre traté de cubrir el fútbol nacional y llegas a donde dices, como de, empiezo tal, empiezo tal, empiezo a buscar y es como de, güey. ¿Cómo se dice? O sea, me acuerdo que la cagué, güey, porque le puse Salvador, ¿qué es? Mi tuti, güey. Mi tuti. Mi tuti, güey. O sea, por mi totero también. Me puse mi tuti, güey. Lo grabé el video, güey, lo subí, lo escuché, dije, qué pendejo, güey. Lo borro y es como de, ya pasan los años, te conozco en la final de la extinta fan, que descanse en paz. En paz, descanse. Y fue como de, güey, ay, él es, güey. Dije, ah, no mames. O sea, porque gracias a Kino que nos presenta el saludo, claro que sí. Que fue como de, ay, güey, o sea, ya sé con quién estoy, pero, o sea, ¿quién me ha dicho? No, estoy con Talios. Y de, ah, o sea, cuando estaba a nadie, es como, güey, no conozco a nadie, güey. Claro, ya, ya. Pero no lo puede decir, no. Nos dijo, ah, sí, ahorita bajo. Y, ah, no mames, es él, no mames. O sea, yo por decir. Como que te cayó a él, ¿sabes? Sí, sí, ya sé quién es, güey, no mames. Sí, güey, ahí está, güey, clara prueba, güey. Nadie me topaba, güey. Claramente nadie me topaba, güey. Nadie, 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 underdog. Y te digo, yo creo que siempre fui bueno, ya sabes. Con lo poco, mucho que aprendí de fútbol, pues me alcanzó, ya sabes. Y yo creo que más allá de eso, yo siempre dije que, y creo que lo sigo, es más, lo sigo diciendo. Yo no me considero y estoy lejos de ser el más talentoso, güey, ¿sabes? Pero la constancia y determinación, eso sí, estoy seguro que es lo que me ha llevado o me ha ayudado a ser buen profesionista también. Es importante mencionarlo. Ser buen, a ver, a ser un buen jugador y a ser un buen profesionista. Nunca, siempre he dicho que yo cubro mi falta, mi parte, mi falta de talento con mi hard work, ya sabes. O sea, sin duda yo creo que si alguien que me conoce puede caracterizar eso y puede decir eso. Ese güey es un aferrado, o sea, nadie se aferra como ese vato, ya sabes. Y así soy, y si lo sigo siendo, ya sabes. O sea, ¿por qué? Porque lo deseo, o porque quiero, o quizá todo esto es por el miedo al fracaso, ya sabes. Creo que eso es de lo que más me ha motivado, el miedo al fracaso, al decir, no quiero fracasar, güey. No estoy listo para... Ya fracasé antes, ya sabes. Ya sufrí, no voy a volver a sufrir eso, ¿sabes? Le voy a echar huevos. Y pues bueno, o sea, me termino siendo seleccionado para el combine y la experiencia es increíble, güey. Sí, usted te iba a preguntar cómo es un combine. No, yo lo puedo decir desde mi humilde perspectiva. O sea, honestamente jamás quería vivir algo así. La neta, la neta, fue padrísimo. O sea, estaba agarrando el vuelo apenas de Guadalajara, porque ya está en Guadalajara a Canadá. Creo que volé Houston y Houston, Toronto. Y yo decía, güey, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿En dónde estoy? Después de que te sientas así, te pones tu donita, los audífonos, y dices, ¿qué carajos? ¿Ya sabes cómo? O sea, creo que algo importante también es que creo que no lo disfruté como debía, ¿sabes? Porque tanto tiempo estuve tan estresado en, ahora voy a comentar, ahora me tengo que rifar. Ahora, no quiere ser la vergüenza nacional, ¿sabes? Van cuatro mexicanos. Estás rodeado de otros tres güeyes súper talentosos, ¿sabes? Estás hablando de Zuma, estás hablando de Andrés Espinosa, estás hablando del Choc, de Diego Avendaño. Claro que los conocía desde antes, güey. Claro que sabía quién era cada uno, dónde había jugado, porque los topaba. Y ahora yo estoy con ellos, es como, ah, güey, ¿sabes? Y no nada más, llegas y vives el evento profesional, güey. O sea, el hotel todo adornado, empiezas a ver cómo empiezan a adornar, todo el primer día pues dormimos. El día siguiente, lo primer hito que hacemos es desayunar y luego vas por tu kit. Y ya cuando bajas a desayunar, ya te empiezas a ver los atletas con los que vas a competir. Vas a competir con los que estás compartiendo el espacio, ¿sabes? Ya no era el alto, había muchos, yo creo que era promedio bajito, ¿sabes? Y pues nada, empiezas, lo mismo, el tema social, empiezas a cotorrear, te empiezan a dar tu kit y te dan tu agenda, todo lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Y es como tratar de meterte en el chip de, a ver, estos cinco días no vas a trabajar, no vas a hacer, ya sabes, lo que eres allá en México. Vas a ser un atleta, disfrútalo como un atleta. Yo creo que me faltó un poco esa parte. Pero no, la verdad es que es otra cosa. O sea, lo que se vivió, lo que yo, como yo lo vivo en el Combine, como siempre lo cuento, es como una emoción de estoy cumpliendo un sueño, ¿sabes? Estoy cumpliendo un sueño, estoy cumpliendo el sueño de estar aquí, te lo prometiste, güey, hace un año. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando todo el mundo se rió de que les decías que te iba a hacer el Combine? Y ahora estás aquí, ya sabes, lo lograste y no es para demostrárselo a nadie. O sea, no es para voltear y decir, no, no, no vieron, creo que nunca he sido esa persona. El de, ah, no, que no lo iba a lograr, simplemente, mira, les comparto que estoy viviendo esto. Sí, como vívelo conmigo, no, no te lo restringo, te lo muestro. No te digo, mira, yo sí lo logré y tú no, ya sabes. Y mira, no, jamás, güey, jamás. ¿Y por qué? ¿Por qué, güey? He tenido nada, ¿sabes? No tengo que hablar de algo que yo conseguí, que yo mismo me gané, ¿sabes? Y es algo que yo me gané, ¿por qué? Porque, güey, para empezar nadie me topaba. Me empezaron a conocer porque, porque jugué y por el marketing de Acatlán, tal vez, pero porque jugaba, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Entonces, estuvo muy padre, la verdad, lo viví de allá, conocí otro país, conocí de Toronto, que no conocía, obviamente me salí a caminar, salimos a correr un día y, pues, viví la experiencia como tal de lo que estás rodeado, ¿no? Padrísimo el nivel de competencia, el estrés de la competencia, la calidad de atletas a los que van, ya sabes. Y yo lo único que pensaba, lo que pensé acabando fue, el día que acabó, dije, ya acabó, ¿sabes? Ya. Ajá, ya ni más. Ahora sí ya te puedes concentrar en tu liga, ya sabes, en la LFA. Ahora sí ya puedes regresar a Guadalajara, a tu trabajo, ya, un peso menos. Ya si te eligen o no, ya estará. Tú lo diste todo, ¿no? O sea, yo realmente es que sí me fui, no fueron las mejores pruebas ni nada. Yo creo que, en general, muy promedio, la realidad es que muy promedio, pero lo que sí, yo sí me quedo tranquilo es que yo lo di todo, o sea, de verdad lo di todo. Me preparé para eso, lo di todo con la lesión, con mi trabajo. Te lo juro que lo dejé todo y lo disfruté mucho, al final lo disfruté mucho. Es una experiencia que, sin duda alguna, voy a recorrer para siempre. Ahí tengo mi cafecito guardado, mi jersey, ¿sabes? Es con mucho cariño, ¿sabes? Es una experiencia padrísima. Y ahora que, por ejemplo, que este año ningún jugador se va, lo valoro aún más. Sí, es como de, yo tuve el privilegio de estar allá, ¿no? Me gané el derecho a estar en un combine. En el combine local, aparte, porque no fue en México, güey. Sí, fue allá. Fue en Canadá, nos seleccionó nada más a cuatro. Entonces, tuve ese honor. Ya sabes qué padre que tuve la oportunidad de representar mis ideales, más que nada, ¿sabes? Porque eso fue. O sea... Y ahorita ya, así que viendo muchas publicaciones, me cuadra el... Soy un chico de Celaya, ¿no? Es como de, aquí entiendes todo lo que has pasado, todo el proceso que has seguido hasta este punto. Es mi cabrón. Sí, güey, es muy personal. O sea, si yo siempre he querido ser bueno, estar destacado, es por mí, güey. Es porque yo he peleado, ¿sabes? Porque me ha costado, güey. La neta es que ha sido difícil, o había sido difícil hasta hace un año, quizá, ¿no? O sea, y es por mí. Siempre ha sido por mí y por mi familia, sobre todo. De que han estado ahí desde el día uno. Sí, apoyando detrás, detrás. O sea, son los fans número uno. Es fecha que hoy a los Reyes van, a todos los partidos van. O sea, repito. Hasta cuando tú vas de fan-ban. Hasta cuando yo voy de fan-ban. O sea, literal, ¿sabes? Te digo, 10 partidos, menos de 10 partidos han faltado en toda mi vida, los dos, ¿sabes? Entonces, siempre ha estado bien padre esa parte. Y pues luego se da la oportunidad de jugar con los Rojos. Acabo la temporada de los Reyes, se va con los Rojos. Una temporada diferente a como lo esperaba. Pero divertida, aprendí mucho. Yo creo que lo más que he aprendido de fútbol, honestamente, ha sido estos dos últimos años, ¿sabes? Bajo el coach Black, mi primer año en los Reyes, con el coach Alfaro. Y luego con el coach Rivera. Otra persona, o sea, otra clase de coach muy diferente a lo que... Así mi cabeza, ¿sabes? Ahí entendí muchas cosas. Muy padres, muy interesantes. Nunca lo había visto así. O sea, realmente te digo, venía jugando como me daba a entender. Sí, o sea, empiezas a entender como la estructura, el por qué tal, tal y cual cosa. Y tú también empiezas a conectar. Así, ah, esto pasa por esto. Y tú así, entonces... Y cuando ya juntas, ¿qué está eso? La experiencia, el talento, más el trabajo duro, puta. Ah, sí. Y madurez también, ¿sabes? La madurez también como de persona de ya... No eres el morro de 20 años, de 18 años que llegaste, ya tienes 25. Ya eres un profesionista, ya viviste todo esto, ¿sabes? O sea... Ya pasaste lo que deberías de haber pasado, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, quedamos campeones con los rojos cuando por fin termina la temporada y terminamos campeones. Yo me acuerdo que dije, por fin lo logré, ¿ya sabes? Ya teníamos el trofeo de los rojos. Había jugado bien esa temporada. Pero, güey, venía de jugar octubre, noviembre y diciembre en la NAWAC. En marzo o febrero, febrero creo, empezó la LFA. O sea, el mayo, tuve el combine. El mayo, una semana, literal, una semana de descanso. En lo que me mudaba de nuevo a México a buscar depa, porque ya había perdido mi depa, obviamente. Sí, claro. A sacar todas mis cosas de una bodega que había dejado. A la semana ya estaba jugando con los rojos. Entonces, güey, creo que me aventé como 26 partidos en un lapso de ocho meses, ¿ya sabes? Ni la NFL, güey. No, güey, claramente estaba destruido. Ya me dolía todo, ya estaba fastidiado también. Cuando lo logramos, cuando acababa, y dije, por fin, ¿ya sabes? O sea, fue una satisfacción de decir, ok, bueno, ahí te va una. Te doy esta. No te quedaste en la CFL, no ganaste el campeonato con los reyes, pero te doy esta. Me acuerdo mucho de esa final, estuve ahí, me acuerdo que, bueno, esa final fue de los rojos totalmente, ¿no? Pero me acuerdo una oportunidad que tuviste de interceptar, que sí vi como que te quedaste de ching, esta era. Pero luego fue como de, ya, campeón, esa chinga su madre, se acabó todo. Sí, sí, sí. No, pues es que ese partido creo que, ahí lo tengo en mi Instagram porque jugué muy bien. Fue una final en la que me tocó desempeñar. De venir siendo un líder, eso es algo importante que aprendí mucho en los rojos. De venir siendo un líder en la defensiva de Catlán, en la defensiva de la Nahuac. Cuando llego a los reyes esperan lo mismo de mí. Ya sabes que yo lidere, que acomode, que ajuste el cover, que comunique con los americanos. Todo eso paso a los rojos a ser un jugador que viene a aportar. ¿Por qué? Porque la filosofía del coach así es. O sea, la filosofía del coach es voy a traerme a jugadores y que sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Me explico? En otros programas me tocaba más como tratar de acomodar. O sea, así lo sentí siempre. Y acá es, haz esto. Porque confío en tu talento y porque lo vas a hacer. Aunque a veces digas, es que coach no tiene nada de lógica. O sea, ¿por qué? Hazlo. Porque ya sé que por el scout defensivo va a pasar esto y a ti tenés esto ahí. Entonces había jugadas en las que metía jugadores. Una jugada, güey. Lo sacaba. Así. Ok. Diferente. Ya sabes, tal vez ahora que te platico esto, si ves de nuevo el juego, vas a dar cuenta que de repente rota gente dos, tres jugadas y la saca. Dos, tres jugadas y la saca. Dos, tres jugadas y la saca. Así pum, pum, pum. Está moviendo. Dependiendo del scout, dependiendo de todo lo que está viendo el coach. Y ahorita a mí me empieza a girar todo, o sea, porque justamente pues vengo de checar el partido con los gallos. Me quedó muy, o sea, se me quedó muy pegado en la cabeza al final en la plática que todos los encados dicen, cuando yo diga algo, háganlo. No es negociación. Dije, pues que no hicieron. Y ahorita es como, ah, ya entendí por qué. Seguro puede haber sido algo así, ¿sabes? O sea, el coach así. Y me costó mucho trabajo. Fue un conflicto mucho para mí porque decía, es que a mí siempre me enseñaron. O lo que he aprendido es que si disparas por acá, por acá tienes que hacer esto. Y si haces esto, entonces aquí va otra maniobra. Y el coach era, no, es que no, no es necesario porque va a pasar esto. Y pasaba. Y pasaba. Justo, es como de, y pasa, güey. Y justo, güey, pasaba. El coach era increíble. Ya sabes, aprendí muchísimo en ese poco tiempo. Y además, pues digo, nos proclamamos campeones. Pasa el tema del campeonato. Un buen año, un buen juego, un buen partido. Creo que tuve como seis tacleadas, tapé como cuatro pases. Se me cae un pick six, estoy seguro, güey. Sí, ese era un pick six. Era un pick six, güey. Hacía un flat y lo leí chingón y me metí. Se me cae, güey. Se me cayó, güey. La neta es que se me cayó. Pero bueno, en un partido así dije, no pasa nada. Me va a tocar y me va a tocar rifarme otra vez, ¿no? Y ya, fue como un, lo logramos. Ya se acabó por fin el fútbol este año. A pensar el siguiente año. Sí, sí, sí. Me acuerdo, güey. O sea, me acuerdo la cara de satisfacción de muchos rojos que hoy te haya conozco. Bueno, muchos ya reds rojos, ¿sí? Que ya conozco, pero no es como de, los veo todos y es como de, ah. Como que era mucho su primer campeonato. Otros que no habían campeonato desde hace mucho. Fue como el, se acabó, güey. Tal cual, güey. Ya, por fin. Por fin. Sí, sí, otra vez. No, otra vez o por fin. Sí, 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 por fin. ¿Sabes? Se logró. Yo me acuerdo que el push que subí, en ese momento le puse algo así. Este es el tweet, ¿no? Se logró. Ya. Por fin, güey. Yo creo que, ahora sí que, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido una joya. Pero, obviamente, queremos pasar a lo interesante. Ya, o sea, eso, yo creo que mucha gente, y en lo profesional, me han dicho, güey, ¿sabes qué pedo con el meme? ¿Sabes qué pedo con el meme? Le digo, pues no sé, güey. Yo también tengo la duda de hasta si compras regalés por ese pedo, ¿no? Pero dices, o sea, ¿cómo fue a ese famoso protégete? No, güey. Es una historia bien divertida también, como todo lo que ha sucedido últimamente, ya sabes de que los reyes, o bueno, lo que sucedió en ese año con los reyes, güey, creo que era el día, estoy seguro, es el día de la presentación del equipo, la foto oficial del jersey, el contexto así súper rápido, ese día fue de locura. Ya para esa foto ya faltaban días para la temporada. Ya para ese, entonces, el mes y medio que yo ya llevo en Guadalajara, güey, yo había ido a 10 entrevistas, a la tele 4 veces, había grabado quién sabe cuántas cosas, o sea, ya era algo de la actividad de la semana, ¿sabes? Que me pidieran grabar algo, mandar saludos, ¿sabes? Al principio bien padre, luego decías como de, oh, ya, ya sabes. Si me dedicara 100% a eso, es diferente, pero tenía juntas, tenía que trabajar, entonces, luego tenía que andar viendo cómo movía algo, o algo, o me llevaba a la compu, o, ¿a qué hora es? A las 9, pero rápido, va, rápido, ok, me da chance nomás de esto, porque hablaste, y ya, juntos por el celular, tengo celulares, ¿sabes? Ah, complicado, entonces, ese día de la presentación, ese día mi jefe me pidió un paro, que si le puedo ayudar con una presentación, pero yo tenía, yo ya había quedado en que yo me iba a llevar el coche, güey, no es exageración, mi roomie, Beto lo puede confirmar, yo iba manejando mi coche camino a la presentación del equipo, con la presentación, o sea, con la computadora abierta, compartiéndome internet del celular, y le dije así, le dije, cuando te haga así, ya sabes, y cuando te haga así, cambia la diapositiva, así bajas el micrófono, y así la anterior, y el güey es como de, ok, madres, va, ok, va, y yo con los audífonos de, así de, ¿sabes? Sí, 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 ¿cómo se llaman? Estos que aíslan el ruido, con el micrófono, ya sabes, de oficinista de call center, y yo manejando, viendo la ubicación y presentando, y nada más, un cagadero, güey, llegamos tardísimo, la presentación no se acababa, me siguen preguntando cosas en mi presentación, nos bajamos corriendo, ya vestidos con el uniforme, ya sabes, yo me bajo corriendo con la presentación, literal con mi computadora, me bajo corriendo y dije, no pues, chingue su madre, la dejo así, hacia el lado, estaba en plena junta, güey, y me voy rápido a tomar la foto, sale la foto, agarro, ¿salvador no escuchas? ¿sabes? Así me lo pongo, ¿salvador no escuchas? Sí, perdón, se me cortó, no, y continué con mi junta, de ahí nos teníamos que ir ahora a la conferencia de prensa al estadio, en ese entonces jugábamos en el 3 de marzo, llegamos, ya acabo mi junta, fotos, foto por allá, dije, ay, ya, qué bueno, ya vamos, ya que son las 5, ya, ya salí también de trabajar, ya vamos a la casa, hoy fue un día bien pesado, estoy bien cansado, todo este estrés, ya sabes, de que llegué tarde, casi se toma la foto del equipo sin mí, los coches están enojadísimos, el león está súper enojado, con justa razón, ya sabes, pues sí, pero me están esperando, ¿cómo no va a salir el primer pique en la foto? Sí, 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 es como, no, no puede ser posible, un montón de carrilla, ya sabes, eh, y pues nada, güey, acaba el, acaba como todo eso, y de repente llega el director deportivo y me dice, oye, eh, que si no seas a grabar un video para un comercial de uno de nuestros patrocinadores, ¿de qué? No, güey, de los seguros, ándale, güey, es que quieren a alguien carita y a alguien que sepa hablar, y tú ya te la sabes, vas, vas, ah, vale, pues, vale, esto es lo que yo, en mi cabeza, quería salir en todos lados, ¿no? Ándale, ándale, vamos a ver, de todo el trasfondo que te veo contando es, ¿querías salir en todos lados? Se te cumplió, ahora, aguas con lo que pides, ¿no? Ándale, ándale, chingadito, toma, ¿no? Como dices, ¿no? Chinga tanto hasta que te diga, ándale, ¿cómo chingas? Ahí está, ¿no? Y güey, me dan el guión, me dan el guión, eran tres oraciones, y yo lo veo, y lo digo en voz alta, ah, ok, ¿para qué es esto? Así, no, pues, es para los seguros, no sé qué, esto lo vamos a pasar por las redes, y dije, ah, también, uno más, ya sabes, de todo lo que ha visto, te recuerdo que ya había dejado de ver todas las entrevistas, ya sabes, ya me hice las mandadas de mi mamá, o sea, de que, mamá, ya es lo mismo, siempre me preguntan lo mismo, ya, ya estuvo, ya, siempre es lo mismo, y me mandan esto, y dije, oye, ok, si es de seguros, te lo juro por mi vida, si es de seguros, ¿por qué no mejor, en lugar de ponerme el casco aquí, me lo pongo acá, y digo esto, 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 y esto, y lo digo así, órale, va, sí, ojalá, como un chilango, no, va, va, cámara, cámara, sí, mira, voy a decir esto, voy a decir esto, me pongo el casco, les digo, protégete, porque ya me puse el casco, ah, y aviéntame el balón, órale, va, se arma, güey, seis tomas, vámonos, vámonos, no, mamá, güey, me pusieron así de que, dos, tres cosas, güey, lo más, no sé cómo decirlo, no quiero decirlo si la palabra es informal, de que con un celular o una cámara medio chiquita, así, así, en el pleno estadio, me acuerdo que usted le dijo, no, ustedes quédense ahí, yo te voy a ir corriendo para ustedes, porque es para conversar, sí, porque me acuerdo que justamente, no sé quién tiene lentes, como de, en qué momento, random, creo que por ahí estaban diciendo, no, es que me da creche que hay un vato que no deja de mascar el chicle, ya sabes, fue porque ya todo el mundo se había ido, güey, ya todo el mundo se había ido, y era el comercial que se tenía que grabar para el patrocinador, y que urgía, y que, porque el partido, eso fue el miércoles, el partido era el viernes, el primer partido de Tijuana a Gallos, entonces, pues yo lo vi así como, ah, X, lo grabamos, que quedó chido, ah, chido, un gusto que hermanos, cuídense, va, y ya, pongo el partido, el viernes, y en eso, ah, mi comercial, mira, y salgo, mi papá, grabé, tuve fotos, mis papás, o sea, la gente que lo estaba viendo, qué pedo, güey, aquí estás, porque aparte del primer juego de la temporada, lo pasaron dos, tres veces, y dije, ah, ah, güey, qué cagado, voy a aparecer, no, es el inaugural, por eso estoy ahí, y lo demás es historia, güey, de repente, cada pinche partido, protégete, protégete, carnal, de repente, cada partido lo ponían, o lo ponen, lo ponen ocho veces, güey, hasta más, yo creo, güey, a veces sí abusan, güey, carnal, lo pasan un chingo de veces el video, y es como de, en qué momento, güey, por qué no me avisaron, güey, o sea, me volteé y le digo al director deportivo, le digo, güey, ¿cómo que es que nos estamos cobrando regalías de esto? No mames, güey, o sea, literalmente fue el, fue, fue algo que creo que ahorita nadie sabía, que es como de, güey, fue un cambio total de guión, fueron situaciones externas, fue como que todo se acomodó, y es como de, sí, güey, va a salir ya, vámonos, y mocos, terminó. Y fue algo X, y de repente le dije, te lo juro que yo lo vi, le dije, oye, no, mejor digo esto aquí, mira, me voy a presentar, con la póliza cero, me pongo el casco para que haga la referencia, me acuerdo perfecto, para que haga la referencia, me lo pongo, le digo, protégete, ya sabes, eso, no venía, güey, protégete, me avientas el balón, me acaba bien chido, y me volteo, y ya, saca el video, güey, 6, 7 tomas, así, sabes, porque ya me quería ir también, yo estaba viviendo pascual, ¿no? Oye, de algo que, de algo salió, algo tan viral, y creo que de tantos memes, que la neta son una joya, y que prácticamente, pues ya hasta los reyes es como de, los ponen como Medimex, ¿sí? Sí, claro, güey, acabo de ir la semana pasada a entrenar con los, con los niños de la, de la, de la autónoma, Guadalajara, con los tecos, y al final de que, todos, 1, 2, 3, es Medimex, ya sabes, o sea, se volvió algo cagado, o sea, pues de todo lo malo, bueno, de todo lo bueno, no sé, güey, ya sabes, o sea, me han pedido, güey, una vez me tocó, así, fun fact, de que una vez me tocó en el estadio de los diablos, soy fan de los diablos, me gusta ir a apoyar a los diablos, y llega y me dice, tú eres el de los reyes, tú eres el de Medimex, ¿te puedes tomar una foto conmigo? Güey, me ha, me ha pasado, yo creo, eh, varias veces, o sea, puedo decir 5 o 6 veces, que me han pedido una foto por ser el del comercial que juegan los reyes, que juegan los reyes, sí, güey, muy cagado, güey, ahorita es súper, y yo dije, bueno, ya se acabó la temporada, este año, eh, ya no va a pasar, ya sabes, y, el doble, güey, parece que ahora los pasan más, güey, ya sabes, parece que ahora los pasan más, eh, y pues ahora con los memes, ¿no? Ahora tras el partido de caudillos, el no los protegió Medimex, ahí los vamos a, ahí se los vamos a, ahí los vamos a poner, ahí los vamos a poner, y luego el partido que acabas de mencionar de Tijuana, y luego ahorita otro comentario, ya sabes, güey, pues creo que no hay publicidad mala, ya sabes, entonces, es parte de. Y volvemos al, ah, querías poco, ándale. Querías poco, no te dije cómo. Y cómo no, ahí está tu poco. Ahí está el comercial más visto, todo el mundo lo ve, güey. Todo el mundo sabe quién es, qué dice, y lo parece legendario. Sí, güey, escuché que todavía me siguen diciendo, a ver, y te lo sabes, échatelo, ya sabes, échatelo, échatelo, y claro que todavía me lo sé, güey, pues lo veo a cada rato. Soy fan de la LFA, güey, me gusta ver los juegos de la LFA, tengo muchos amigos, y estudias en la LFA. Y yo creo que ves con alguien, el partido pasa el anuncio y todo es así. Sí, todo es así, de, ay, otra vez tú a cada rato me mandan el mensaje de, güey, neta, ya me tienes hasta la madre. Ya me tienes hasta la madre. Y yo, ¿qué hice, güey, perdón? Y me dice, no, güey, ¿cómo sales? Ya sé que me tengo que proteger, ya sabes. Pero los partidos me tiran carrilla a veces de que, ah, protégete. O sea, es como parte de, no sé, tal vez de ahorita, ya sabes, del comercial de ahorita. Por ahora, ¿no? Tal vez lo saque uno mejor. Tal vez si me invitan ahora a grabar otro, puedo improvisar el guión y podemos hacer algo más cool, eh. Ojo aquí, eh, ojo, ojo. Ahí están etiquetados de aquí, güey. Sí, etiquetados, arroba Minupix. Ah, sí, por supuesto. Que hablando ya de redes, ¿cómo te vamos a encontrar en redes? Bueno, pues en Instagram como arroba Minupix. También curioso porque soy Minuti y alguien en algún momento me dijo Minupix. ¿Y desde ahí? Se quedó, güey. Y casualmente, creo que mi modo de juego va más hacia buscar la bola, ¿sabes? Siempre llevarme el balón o las estadísticas siempre se encaminaron a intercepciones, ¿no? También igual en el flag. O sea, creo que todo eso va muy encaminado para allá. Entonces, pues por eso en mi Instagram, arroba Minupix. Y en Twitter como Chava Minuti. Eso chinga. Pues mira, yo creo que puede haber una segunda parte. No sé si hablando específicamente como de las experiencias del profesional. Pero vamos a dejarlo porque ya también... Ya abusamos. Ya abusamos y ya nos están corriendo aquí. Ya, ya abusamos. Que hablando, muchísimas gracias a Duelazo que nos está echando la mano. Muy bonito. Que nos está prestando todo esto para poder hacer lo posible, llevarles todas las historias. Muchísimas gracias. Bueno, hermano. Yo creo que van a sacar muchísimos facts de aquí. Ojalá se haga viral el por qué es el protégete. ¿Por qué es el protégete? La verdad es que protégete. No se olviden, protégete. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.